hola no financieros rogle número 26 y como ya sabéis esta temporada pues voy voy haciendo cuando los astros se alinean y hoy el astro que tengo delante pues es jose carlos cortizo conocido como corti que tal corte y gracias por por aceptar la invitación y prestarte a hablar un rato nada gracias a ti mariano muchas gracias muchas ganas de estar aquí un ratito contigo y de hablar de todo un poco que es una es la gana de que saquemos juguillo a las cosas corti es un podcaster a tope o sea tiene un proyecto ahora luego hablaremos del proyecto de podcasting tiene varios podcasts y tal de hecho el año pasado ya le contacté cuando por el año pasado sí que hice como 20 y pico uno detrás de otros seguidos pero le pillé en un momento en el que es le estaban imitando a todos los podcast estaba y me dijo mira no tengo tiempo vamos a dejarlo y vale pues más adelante y era justo fue a raíz de que escribiste es un post en linkedin que me gustó mucho que hablabas de vivir el momento no y dije quiero hablar de este tema no sea era como la introducción era la excusa para escribirle no pero pero creo que han vuelto a través de la tuitear esto no el oye dejémonos de rollos y vamos a disfrutar el momento sobre todo tú también que estás mucho en el mundo de startup y esto no que muchas veces es como llegar al final llegar a conseguirlo al éxito oye pues aunque sea difícil aunque sea a veces duro vivir el momento no justo yo estoy muy de acuerdo me lo pienso mucho tú que me conoces un poco sabes que yo tuve una etapa una empresa anterior que no funcionó y estuvimos 10 años y una de las cosas que aprendí es que aunque te dejen los cuernos por las cosas luego a veces no salen entonces el juez cuando sales de una etapa en la que te has dejado las narices que ha renunciado muchas cosas eso no ha salido como tú esperas sales con tus deudas y lo típico la vida es así o sea es que la vida es así es lo más normal del mundo y no pasa nada pero ahí es cuando te replanteas dices juez cuánto tiempo perdido en otra serie de cosas que también me interesan que también me apetece hacer y lo uno con una tontería pero bueno un amigo que tiene una empresa he hablado últimamente últimamente varias veces con él y casi siempre que hablamos pues estoy andando por el paseo que tengo aquí marítimo y aprovecho y hablar y hoy me he sentado o en la primera vez que hablo con él como sentado aquí como haciendo que curro como digo yo y me dice no no prefiero hablar contigo cuando estás andando en la playa porque el petarlo currando duro es fácil o sea no es que sea fácil es complicado no pero pero hay que desmitificar eso no un poco lo que vamos es a a joder lo que mola es poder triunfar o poder llegar a donde tú quieres que triunfar para mí es llegar donde tú quieres cada uno es distinto pero pasándotelo bien o sea disfrutando el camino y como hemos tenido una educación yo creo casi todos nosotros un poco como la cultura del esfuerzo exagerada que evidentemente para llegar a algo pues por lo general las cosas cuestan pero nos han inculcado como que hay que sufrir el camino yo creo que vamos buscando casi ese sufrimiento y tenemos que reprogramarnos a oye tío si es que no va va de sufrir va de conseguirlo no va de y mientras tanto pues buscar la mejor manera para llegar ahí si ahí has todo un tema del tema este esto es una cosa lo del sufrir no que que yo lo pienso también por ejemplo con el deporte no o lo que dices no la vida y tal que parece que hay veces que estamos como predispuestos a sufrir no entonces nos metemos en tareas o en actividades que luego a lo mejor en momento de parásito pero yo porque hago esto o sea es y es como que parece que tenemos que sufrir para nosotros mismos recompensarnos o pensar que estamos haciendo algo y pero es algo que he visto en o sea yo mismo no y lo ves en mucha gente y dices pero que necesidad tienes de sufrir así no y ahí no sé que también mira ahora lo he ido porque es que el corti es multi es multi el tío le pega todo claro todo esto es un tema que tocas en tu libro que es el de psicogrowth o sea los mecanismos estos mentales justo es que a ver estamos programados los seres humanos para mí bueno somos como monos que un poco más evolucionados en algunos aspectos pero casi todo respondemos a cosas a cosas básicas voy a conectar los dos puntos pero lo que dices lo que estamos hablando del sufrimiento parece una tontería pero a mí me pasa yo últimamente estoy lo que te decía hago muchas llamadas internas y con gente conocida como hablo mucho y tengo mucha vídeo las hago andando porque porque puedo ir al lado de la playa me da el sol así no estoy 12 horas metido en un cuarto delante de una pantalla hago lo mismo de hecho estoy más concentrado en las llamadas porque cuando estás andando pues estás como a la llamada y cuando estás delante del ordenador pues tienes mil pestañas y te vas cambiando y aún así me siento me siento mal o sea es como oye si si estoy disfrutando una llamada porque estoy hablando con alguien aunque tenga incluso cuando hay un poco de tensión una discusión con alguien de tu equipo lo que sea pero estoy viendo el mar es más agradable y sólo por eso ya te sientes mal y es algo a lo que tenemos que luchar no acabamos haciendo muchas cosas ya no sólo el hacerlo sino el cómo lo hacemos de la peor forma posible simplemente por el hecho de que consideramos que si lo hacemos pues eso disfrutando nos van a mirar mal lo van a ver mal o simplemente por el hecho de decirle a con quien estás hablando oye que sepas que voy a hablar contigo mientras estoy dando un paseo que no pasa nada a mí me parece maravilloso a mí me cuesta hasta en el equipo inculcar esto porque como la sensación de no no yo tengo que estar en mi puesto de trabajo y dejo pues es que nuestros trabajos es estar pensando o sea tenemos la suerte de vivir un momento donde la mayoría de los trabajos es pensar y no necesitas estar escribiendo o estar en una fábrica o estar echando ocho horas haciendo un trabajo en concreto necesitas otra serie de cosas y aún así nos cuesta un poco ligado con lo que decías no todo esto responde a cómo funciona a nuestro nuestro cerebro yo creo y hay gente mucho más capacitada que yo no pero cuando estuve investigando para para él para escribir el libro ves que parte de nuestros sistemas están basados en las cosas negativas es decir el ser humano ha desarrollado un montón de cosas porque porque tiene que sobrevivir no porque tiene que sobreponerse a los momentos complicados de hecho a ver y a cada uno lo responde de alguna forma pero pero yo con la gente que hablo por lo general te dicen cuando planteas temas como la felicidad no eres feliz o sea no conoces a alguien que te diga soy feliz todo el rato no ser humano es como que tenemos una cierta tendencia a estar mal no o a no conformarnos o cualquier cosa es un mecanismo del cerebro para que prosperes porque si si tú estás cómodo en tu situación no vas a tener ningún incentivo para mejorar tu calidad de vida para salir en su día a cazar y tener más recursos o para ir a trabajar y ganar más dinero no entonces evolutivamente hablando el esta necesidad no de ir a más de no conformarse y demás ha sido un punto positivo es verdad que estamos viviendo un momento en la historia donde a lo mejor lo que tenemos es suficiente no antes tenías que salir a tener más recursos por si venían momentos de vacas flacas estamos viviendo ahora pues yo sé las últimas décadas aunque hay desgracias hay cosas pero bueno me imagino que tú como yo de hambre no nos vamos a morir estamos en un contexto muy distinto y sin embargo esos mecanismos los tenemos todavía ahí metidos entonces en definitiva tenemos no acuerdo quién lo decía ni exactamente la frase no pero como que al final tenemos instintos de animales tenemos tecnología de dioses y una gestión en emocional pues o bastante lamentable no entonces ese equilibrio es muy complicado para nosotros pero sobre todo porque aparte ellos estos temas también los sigo mucho no por porque es muy interesante no pero él son cosas que están muy grabadas en nuestro cerebro no como alguien hay una cuenta de twitter que me mola mucho se llama espermifex no sé si la sigues que no la conozco bueno pues toca mucho estos temas pero muy relacionados con la biología hombres mujeres y tal no y pero una cosa que le llama él lo menciona siempre como hardwired no dices que esto es hardwired o le entonces es como algo que aunque tú quieras luchar está ahí grabado a mí me llama mucha atención lo que dice es que sí estamos siempre como lo de las noticias no la noticia negativa vende más que la positiva no siempre como muy alertas y tal pero luego si te das cuenta somos lo malo lo borramos enseguida o sea tú miras hacia atrás y recuerdas los momentos buenos nítidamente el malo te ha quedado la la marca no sí pero no recuerdas del último año mira cogemos la pandemia los dos últimos años seguro que vas a recordar el momento que saliste la pandemia primer día con los colegas el primer viaje pero el momento duro de tensión te cuesta incluso recordarlo aunque esté grabado no pero pero lo que te incita a moverte o sea es que es distinto yo estoy de acuerdo contigo te acuerdas de lo bueno porque al final son pues bueno lo que se te queda un poco en la memoria pero por lo bueno es muy complicado que te muevas es decir imagínate yo que sé te va muy bien en el curro y yo que sé y ganas 100.000 euros en un año vale y de repente tienes ese dinero en el banco eso es muy complicado que te incita a moverte para hacer más cosas no es lo que voy a decir que guay de hecho es más fácil que te incita a acomodarte en determinadas circunstancias entonces yo creo que lo lo negativo o muchas veces la versión a la pérdida de lo que tú ya tienes ese pensar que lo puedo perder ese pensar que pueden venir tiempos más complicados eso centrarte a veces en lo malo y no en lo bueno es lo que te hace que te muevas y luego lo que te da la felicidad o esa sensación positiva es el recuerdo de las cosas buenas que te han pasado lo que dices es como que así es como funciona nuestro cerebro yo creo ya no es un tema de cambio de pasar con los cambios de hábitos puedes hacer cosas y demás pero está tan intrínsecamente grabado en nosotros casi evolutivamente hablando que no sé si algún día vamos a ser capaces de desprendernos de ello y si nos desprendiéramos a lo mejor es negativo porque ves en experimentos que ha habido con ratones y este tipo de cosas que cuando les das mucho impulso positivo ha habido historias con ratones pues dándole drogas a determinados impulsos en el cerebro y tal llega un punto en el que no tienen ninguna motivación para hacer otra cosa más que ir a ese impulso positivo es decir si viviéramos en un mundo lleno de impulsos positivos sólo buscaríamos eso como si fuera una droga que al final es lo que le pasa a un yonki y no estaríamos buscando otra serie de cosas necesitamos ese estar en el punto un poco complicado para espabilar bueno ahí me ha recordado ahora que has dicho lo de los ratones el experimento este 25 creo que se llama o algo así no sé si lo conoces que es en crearon un como una jaula enorme un ecosistema metieron no sé unas cuantas ratas y tenían comida no o sea no tenían que esforzarse les daban la comida y entonces acabaron devorándose entre ellas o sea creció o sea hubo un pico creció la población un montón de repente detectaron que aumentó la homosexualidad y luego acabaron vamos devorándose entre ellas una cosa se iba de madre digamos de un ecosistema así muy perfecto como lo tenían todo hecho aquello acababa hecho vamos un auténtico pero un auténtico desastre estás diciendo porque es que estás contando dices en qué playa estás a dónde puede pensar que vivías en madrid yo me he mudado me mudé en septiembre a alicante estoy aquí en playita en playa de san juan al inicio porque como ya llevamos mucho tiempo trabajando en remoto y con la pandemia pues ya al final nos hemos acostumbrado a hacer todos en remoto pues dije venga me voy me voy a la playa a tener la playita cerca ah qué bueno qué bueno porque se estás contando yo justo esta semana me he venido al apartamento por lo mismo digo pues ya me instalo aquí y ahora hace eso antes de comer me he bajado con la tabla un rato porque el mar estaba plano y es lo que dices es esa sensación de decir te sientes mal ya dices lo que al final es el equivalente haber ido al gimnasio el que ha ido al gimnasio ha estado ha hecho una parada en medio del día ha ido dos horas y es lo mismo no pero tienes una sensación de no sé lo que decía es incómoda o sea no y trabajas y dices oye no que es como ir al gimnasio que estoy haciendo aquí deporte no de hecho cuando son tus mejores ideas tú en qué momento has tenido las mayores revelaciones o las ideas que te han permitido hacer cosas más guays eh andando pues igual o sea por lo general son en momentos donde no estás haciendo tareas de curro entonces yo por eso a mí me gusta pensar en dos tipos de trabajo no hay una serie de trabajos que requieren que estés x horas que una factoría una fábrica aún oye pues es lo que hay es un tipo de trabajo si vas con un camión de basura pues oye pues tienes que hacerte tantas calles y es tu trabajo pero todo lo que es un trabajo de pensar casi todo lo interesante pasa fuera del trabajo de hecho pasa nosotros ahora estamos en remoto ¿no? pero cuando estamos en oficina lo vives y yo que he estado mucho tiempo en oficina te das cuenta que las oficinas la gente intenta estar fuera de la oficina en algún momento o currar un poco fuera de la oficina porque es donde ocurren las ideas y demás la oficina es muy complicado por el ruido y es lo que pasa que por lo general las buenas ideas las cosas que van a trascender mucho más allá del día a día son cosas que tú vas a hacer andando, que vas a hacer comprando, que vas a hacer duchándote o tocando música o lo que tú hagas en un momento donde tú no le pides a tu cerebro estar focalizado continuamente en cosas sino que lo apagas un poquito estás como más a gusto, te relajas y cosas que tú tienes ahí metidas en el cerebro empiezan como a conectarse solas hasta que tienes ese momento eureka ¿no? o esa... y eso hay que fomentarlo yo creo que hay que fomentarlo, lo que dices tú, nos sentimos mal a mí me pasa, yo voy a correr todos los días, hago reuniones andando y me siento como el culo pero me esfuerzo a hacerlo porque pasan muchas cosas mejores cuando hago que cuando me tiro pues eso, si me tiro un día entero respondiendo correos currando aquí delante de la pantalla te aseguro no sale nada realmente productivo nada que diga, oye ha merecido la pena no, y aparte que es que lo permite ¿no? es que... sí o no y eso que es un... si hablábamos del hardwired este y de donde venimos realmente el modelo de las 8 horas es reciente sí o sea, tampoco es que sea algo al contrario de hecho cuando miras... leí hace poco un hilo en Twitter de... de un tío que se había ido a la Amazonas o África o algo así y se había metido una... pues una pequeña tribu ¿no? que vivían como hace la leche de años ¿no? y decía, esta gente trabaja dos horas al día, trabaja o sea, están más tiempo charlando, socializando viviendo el tiempo que... que trabaja... que eso ¿no? y es... y dices, o sea, pues si llevamos más tiempo haciendo eso que ahora también estamos un poco alienados sí, 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 pero tiene sentido... a ver incluso en un sitio de trabajo cuando tú ves un puesto... trabajo donde hay bastantes personas ¿no? una empresa mediana, grande y tal gran parte de lo que pasa es interacción social también es decir, yo es que estoy muy en contra del modelo de 8 horas la verdad que... tampoco se me ocurre un mejor modelo porque es muy complicado extrapolarlo pero la realidad es que tú, echando 2, 3, 4 horas al día a las cosas que realmente le tienes que dedicar cariño serías capaz de incluso ser más productivo que lo que estamos siendo a día de hoy la mayor parte de nuestro trabajo es interacción social que es necesaria por gestión de equipos pero que realmente aporta poco comunicación yo digo que gran parte de mí iría a enviar y recibir correos que la mayoría pues no supone un cambio importante si te vas a la esencia necesitaríamos echar mucho menos horas entonces, echamos de más pues uno, porque se ha establecido un modelo de 8 horas e incluso los que tenemos flexibilidad horaria pasa que acabamos echando 8 horas nosotros en la empresa tenemos flexibilidad organízate como quieras conclusión, todos echamos más de 8 horas o sea, pues que somos así de cretinos o sea, me refiero a que tenemos la opción y aún así, por esa culpabilidad y por una falta del control de horario propio o sea, yo soy mucho a mi equipo, ¿no? que parte de nuestro curro es preservar nuestro tiempo preservar nuestro foco y es algo como que hay que repetirse mucho porque es muy fácil que te inviten a una reunión y tú digas que sí oye, pues si tienes que decir que no, di que no si estás en una reunión y no aportas, vete es decir, parte de tu trabajo para mí es la responsabilidad pero tenemos mucho más preconfigurado el decir que sí a las cosas y estar si se supone que tenemos que estar que al ser capaces de decir que no y preservar nuestro tiempo para lo que es importante Bueno, aquí hago el matiz de que hablamos para trabajos que lo permiten lo digo porque le mando un saludo a un oyente que se llama Diego Fernández que es muy fan de... y además que él trabaja en una empresa de metal y dices que allí pues me pongo podcast y podcast y me viene perfecto, ¿no? que luego nadie se... pero... sí, pero el... lo que... se me ha ido ahora un poco el hilo haciendo la mención a Diego, ¿no? pero no, lo que te iba a decir es que los que tenemos la flexibilidad al final acabas también expandiendo o sea, yo me doy cuenta que acabo referenciándome a las 8 horas o sea, como una referencia no es que las haga, ¿no? a lo mejor hago más, hago menos pero es como la referencia de vale, más o menos oye estas 8 horas haciendo algo, ¿no? porque si no también pierdes, ¿no? puedes estar a hacer 12 o hacer 4 y yo creo que también como que necesitamos un tipo de referencia para medirnos o para saber no sé es la sensación que tengo porque también al ser totalmente flexible es lo que dices te puedes poner a currar y hacer cosas y hacer cosas pues ya que tengo tiempo pues hago, ¿no? y por la noche o por la mañana bueno, y al final también pierdes un poco el control horario de los bloques de trabajo porque te lo fraccionas claro para mí lo ideal sería cada día lo que pasa yo lo intento hacer no siempre lo consigo cada día empezar diciendo ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy? y una vez conseguido es que podrías llegar a decir venga, pues he hecho lo más importante si es suficientemente valioso no tengo por qué hacer más y... pero bueno ahí entra la culpabilidad yo tengo analizado que sobre el papel eso se puede hacer cada uno sabe un poco todo lo que tienes que hacer los objetivos que tú tienes en un periodo de tiempo si te centras en objetivos lo que has avanzado en tu objetivo hasta el momento ¿cuál es el problema? que si hacemos algo de mucho valor en poco tiempo sentimos que tenemos que echar más horas es al final el presencialismo que pasa incluso en el mundo físico cuando estamos en remoto y flexible lo seguimos teniendo pero por nosotros mismos porque no nos permitimos el decir oye si hoy he hecho algo en dos horas y lo he petado y he aportado mucho valor y he avanzado mucho en mis objetivos y me apetece irme a la playa o al mar a surfear o lo que sea voy a hacerlo con gusto pero no ahí entra esa culpa que tenemos que nos impide disfrutarlo y acabamos echando seis horas más que a lo mejor están tiradas a la basura porque tampoco estás ni en el flow hay veces que sí hay veces que no pero yo creo mucho más en trabajar en flow a mí me pasa yo hay algunos a la mañana totalmente de acuerdo sabes que te levantas y yo que sé tengo ahí algo en la cabeza tengo tiempo mi niño no se ha levantado pues digo pues me pongo y luego hay días que sinceramente estoy delante del ordenador tratando de sacar algo adelante y digo es que no no estoy capaz y además esa cosa pues seguramente no es urgente la mayoría de las cosas que hacemos a día de hoy ya el trabajo este que digo yo de ordenador que de los que hacemos que es muy de pensar pocas veces tienes algo que tengas que entregar hoy mismo casi todo es oye pues como narices consigo escalar mi empresa es hacer estrategia es este tipo de cosas oye pues permite que tu cabeza tenga esos momentos en momentos en los que estés cundiendo playate y momentos en los que estés encerrado y que tu cabeza no sea capaz de dar más pues vete a dar un paseo disfruta desconecta busca lo que te desbloquee esas capacidades lo que pasa es que ahí también cuesta porque yo eso me he fijado también que al final el llamémosle biorritmo o flow varía a lo largo del día a lo largo de la semana y a lo largo del año es decir no es lo mismo las 7 de la tarde del lunes evidentemente que las del jueves pero es que no son lo mismo las de antes de verano que las de antes que las después de verano o sea son es como muy variable entonces a veces pues el flow tampoco te encaja con lo que tienes que hacer en ese momento y te toca y te toca currar pero sí que es verdad que a mí me pasa también a veces que hay fines de semana que he dicho mira este fin de voy a hacer estas cosas nada productivo y hay otros que ha sido pero porque este fin de me ha cundido un huevo que no tenía mucho que hacer y me he puesto y pum 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 y me ha salido todo al final si tiras a formas de organización me gusta mucho tener como listas de prioridades de cosas que a partir de mis objetivos tengo esa lista de prioridades de distintas cosas al final oye pues yo tengo pues mi empresa tengo mis proyectos de contenido mi podcast y demás lo que sí que he notado es que a veces que a lo mejor estoy ofuscado pues para crear un contenido aunque lo tenga como algo que tengo que hacer y no me sale pero ponerme a hacer un yo que sé números o ponerme a hacer otra tarea sí que me funciona entonces si tú tienes como tu lista de prioridades sí que a veces sientes que hay una serie de tareas que te encajan mejor en ese momento que otras pero también es verdad pues lo que estamos hablando que hay momentos donde tú no estás y lo tienes que ser capaz de detectar yo creo que para mí no hay cosa más frustrante que estar cuatro horas delante de la pantalla sin hacer nada porque dices para eso no sé si te ha pasado a mí me ha pasado muchas veces de estar a lo mejor un fin de semana que tenía que currar y al final ni he currado ni he descansado no hay cosa más agónica que estar echando horas y al final pasa el fin de semana y dices vuelta un poco a la semana a la normalidad y no he conseguido ni avanzar ni descansar y eso es lo que yo creo que hay que evitar y empiezas el lunes reventado porque los fines de semana que has decidido por lo que sea currar porque yo he notado que en la semana tengo que hacer un día de descanso por una cuestión mental porque si no por ejemplo imagínate de lunes a domingo por lo que sea se está haciendo hombre si lo tienes que hacer lo haces y el lunes el martes no sabes si era ya martes era lunes has perdido y necesitas un día a la semana de cortar con todo porque así es como que el cerebro fija y enlaza ¿no? con vale otros siete días otros seis días es una cosa que que he notado que digo vale además viene bien para forzarte a parar un día ¿no? completamente no abrir ordenador no abrir nada y pero lo he notado o sea era decir el miércoles yo no sé si es lunes es jueves pero porque empalma todo todo el fin de semana antes me ha hecho gracia porque decías dice lo de la parte negativa ¿no? que solemos que si vemos lo positivo nos quedamos estancados y me he acordado excepto si eres emprendedor pues los emprendedores es como da igual o sea de charco en charco este no ha salido este ha salido no pasa nada porque hay muchos emprendedores y tendrán muchos solamente que son en serio o sea me han montado tres, cuatro, cinco startups que las han petado lo han vendido y siguen pum 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 y es un fregado o sea cuando te metes en una hay veces que dices oye yo no sé si voy a montar otra yo que no me haré funcionario ¿no? o sea yo creo que eso lo pensamos todo ¿no? esa es la excepción ni bien ni mal la cabra tira al monte sí yo creo que al final los emprendedores por lo general es un tipo de persona que nos gusta hacer cosas y que a lo mejor dejas algún día de emprender por eso porque te has llevado tantas cicatrices que ya dices bueno pues pongo un límite pero incluso estos emprendedores de éxito que yo conozco varios y les toca así un poco como en plan a ver si se me pega algo pero incluso estos que tienen tanto éxito por lo general también se llevan sus cicatrices ¿no? y mira Diego Ballesteros por ejemplo que fue fundador sin delantar luego montó a Bewe ahora ha montado a Ancla que es como una app que apoya un poquito a los emprendedores a nivel emocional y viene de que él estando en Bewe vendió sin delantal en España la vendió en México que en México fue una operación muy buena hicieron mucho dinero montó Bewe levantó mucha pasta es el típico persona que tú la ves desde fuera y dices joder qué tío exitoso o sea proyecto que monta proyecto que vende o levanta mucha pasta le va yendo bien y tuvo una época que estuvo muy jodido porque al final esas pequeñas cicatrices del día a día ¿no? porque al final uno incluso te pueden ir bien en los negocios y luego tienes movidas en el terreno personal que eso nos pasa a todos y que luego esos pequeños nos esos pequeños tropiezos del día a día que eres capaz de ir sorteando cuando eres emprendedor pero van haciendo mella como que van llenando un vaso y hay un día que pasa muchas veces una gilipollez pero esa gilipollez es como un desbordamiento de pila llena el vaso y empieza eso a gotear por todos los lados y yo creo que es lo complicado emocionalmente para un emprendedor en el fondo de la vida ¿no? porque pasa pasan múltiples cosas pero el ser capaz de esa gestión emocional de cuando las cosas van mal o no te han ido bien ver cómo quitarte esa carga de encima porque si lo que vas haciendo es llenando ese vaso interno algún día vas a reventar lo que pasa es que es difícil yo el Diego lo descubrí porque hizo un podcast con Lanzadera en el que contó su historia ¿no? y a partir de ahí le dio también presentaba un poco hablaba de ancla de ancla es el proyecto este pues para dar apoyo psicológico y estas cosas a emprendedores ¿no? el podcast en Lanzadera era yo me quedé loco o sea por las cosas que contaba que un día no se podía levantar no podía ducharse era una cosa de hundido totalmente y con todo el éxito detrás y luego contaba también muy bien la sintomatología ¿no? que dice igual no te das cuenta pero ese pequeño dolor de rodilla pues tú estás somatizando algo que tú te estás a guardar claro pero también ahí te das cuenta de lo difícil que es darte cuenta porque claro tú te duele la rodilla y tú que sabes es que estás jugando mal al tenis o estás pisando mal ¿no? y es muy difícil a lo mejor darte cuenta o por lo que yo le he estado escuchando aunque haya psicológico y tal hasta que quizás no es avanzado porque aunque te lo vayas guardando no veo que florezca ¿no? o sea por lo que él contaba ¿no? no es como otra cosa que dices oye tengo aquí un dolor tengo que ir al médico no es una pequeña molestia y a lo mejor esa molestia viene derivada de lo que te estás tragando ¿no? de psicológicamente es un tema muy muy complicado yo creo que cada uno somos ahí somos distintos o sea yo tuve mi experiencia con bueno con cosas personales y sobre todo con brain systems porque en esa etapa cuando ya estamos en la parte final emocionalmente no lo pues bueno me comí muchas cosas y luego las he ido pagando con el tiempo y yo sí que al menos en mi experiencia me iba dando cuenta ¿no? de como que que la carga que iba soportando pues cada vez me pesaba más de una forma o de otra y tal pero es verdad que no sabes poner el límite ¿por qué? porque yo creo que todos en nuestra vida soportamos cargas todo el mundo o sea con cualquier persona pues tiene alguna cosa o sea pues alguien un familiar que se ha puesto enfermo algún trauma personal temas de curro y demás y todas las soportamos pero claro hay un nivel de cargas que la cabeza es donde la cabeza se empieza a derrumbar ¿no? y de hecho hay momentos en los que tú eres capaz de llevar una serie de cargas y luego las dejas atrás y avanzas pero hay un umbral a partir del que no lo jorobado para mí es encontrar ese umbral el momento en el que tú tienes que decir de alguna forma u otra tengo que romper yo esta inercia ¿vale? tengo que tomar una decisión a mí me pasó en brain systems visto con perspectiva decir oye pues a lo mejor uno o dos años antes teníamos que haber dicho hasta aquí o sea ya veíamos que el proyecto no iba para adelante ya veíamos que tenemos una carga de deudas y una serie de cosas el ser capaz de decir hasta aquí yo ya no puedo soportar más a partir de este momento tengo que decir que no hasta a partir de este momento tengo que buscar ayuda a partir de este momento tengo que levantar la mano a mí es lo que me parece el complicado porque tú como emprendedor y como persona vas a estar soportando cosas siempre sí pero por ejemplo lo que dices de brain systems conozco un poco la historia lo has contado en los podcasts y tal pero ahí lo veo entre comillas un poco a toro pasado o sea es muy fácil ahora decir mira yo en tal momento tenía que haber yo lo digo siempre mira yo ahora sería millonario porque hubiese comprado en dos sitios que sabía que había que comprar ¿no? pero si eres capaz de reconocer en ese momento o sea digamos volviendo a esos dos años atrás sin saber lo que venía atrás decir mira hubo en tal momento que empecé a notar ¿sabes lo que quiero decir? o sea no mirar no mirar desde ahora hacia atrás porque es fácil sino irte a ese momento y decir pues mira aquel día que estaba en el restaurante me pusieron la pizza y no llevaba lo que yo quería y me cabreé o ese tipo que ahí es donde florece ¿no? si ahora eres capaz de reconocerlo de aquel momento y dices mira pues en aquel momento aquel día que estaba enfadado con no sé quién yo creo que yo ya estaba percibiendo que algo no fallaba ¿no? lo bueno de analizarlo con perspectivas que aprendes a detectar o sea a mí me ha pasado es decir yo me conozco mejor ahora entonces yo ya hay cosas y bueno me conozco y ahora hago algo que no hacía antes que es pues todos los días hablo un rato conmigo mismo es decir me voy a andar voy a correr y reflexiono en cómo estoy que tampoco o sea que tampoco es nada complejo ¿no? pero simplemente el pensar oye lo que has dicho tú estoy enfadado ¿por qué estoy enfadado? ¿por qué me siento así? porque en la etapa anterior lo que me ha pasado es que a lo mejor estaba muy enfadado durante mucho tiempo o estaba como tal y bueno pues asumía que era así por el contexto y ya está y tiraba para adelante y entonces pues muchas veces no eres capaz de detectar oye comportamientos que tienes para los demás o comportamientos que dices oye pues hasta aquí ¿no? oye no puedo estar un mes seguido triste todos los días ¿por qué? porque es tal pero cuando no tienes la reflexión cuando tú no estás como pensando en cómo estás ni analizándote eso pasa el tiempo pasa el tiempo y no lo ves y ahora sí que al menos haciendo este análisis diario dedicarme un ratito a pensar oye cómo me siento cómo estoy cómo estuve ayer por qué creo que pasa vas detectando cosas lo mismo que a lo mejor vuelvo a entrar a una situación a lo mejor algún día que me sobrepasa pero jope hay muchas cosas que puedo detectar y muchas veces que a lo mejor me doy un poquito más espacio una semana oye pues esta semana sé que estoy así por esto, esto y esto necesito tener un poquito más de espacio y me doy más tregua tanto en lo profesional como en lo personal es decir tanto en oye pues no me voy a poner a currar a saco y me voy a poner objetivos más facilones me voy a disfrutar más las victorias incluso en lo personal de oye pues voy a tener más espacio para mí y a lo mejor un poquito menos para dedicarle a mi niño o a mi mujer es decir al final en la gestión del tiempo es flexible pues hay días que a lo mejor le puedo dedicar mucho tiempo a mi familia porque lo tengo y estoy pues con ese humor pero cuando tú necesitas estar mejor contigo mismo yo creo que te tienes que preservar me gusta mucho uso mucho de referencia a esto que te dicen en los aviones de si hay cualquier historia y caen las mascarillas primero ponte la tuya y luego puesela tu hijo pues lo mismo en todo es decir oye está continuamente vigilando cómo estás y una vez que sepas cómo estás y más o menos estés apañado pues ayuda a los tuyos que solemos hacer al revés pero haciendo al revés acabamos perjudicándoles porque acabamos estando frustrados quemaos y esa actitud eso como estamos afecta un poquito a ellos también pero yo creo que también ahí lo que dices que es verdad es una manera de automáticamente nos evadimos o sea yo creo que uno de los viajes más complicados que hay es conocerse a sí mismo sí es muy complicado porque tienes que meterte enfrentarte a ti mismo y a lo mejor decir oye no eres gracioso no lo intentes ser eso es complicado o no es una persona asociable no lo intentes ser ¿vale? porque es lo que intentamos entonces muchas veces es un viaje muy complicado que yo creo que la gran mayoría no lo hace o a lo mejor ni lo completas porque es pero entonces la forma de evadirse es voy a ayudar al otro me voy con otra persona voy a centrarme en otra cosa pero realmente estás evadiendo y el problema eres tú justo pero es que yo el ejemplo que has puesto ¿no? me parece muy bueno yo una o sea a mí me ha pasado yo soy una persona que tengo mucha interacción social pues podcast y este tipo de cosas y a mí mi mujer que cuando desde que era novia siempre me ha dicho que dice como que tenía dos o tres personalidades ¿no? es decir que uno era el yo cuando estaba con ella o estaba solas otro era el yo que estaba con mis colegas y otro era el yo pues cuando estaba en el mundo profesional y eso es porque yo soy una persona por ejemplo introvertida o sea yo soy una persona que necesito pues eso mucho tiempo conmigo mismo no me gusta estar con gente a mi mujer le encanta estar con gente es decir para mí un plan perfecto es estar en pequeña un grupo muy pequeño gente muy cercana ser posible solo eso es maravilloso mientras no me enfrentaba a eso yo hacía muchas cosas que bueno pues que salían mal que salían mal porque me enfrentaba muchas situaciones en las que pues yo no estaba cómodo y a lo mejor por no estar yo cómodo pues mi mujer tampoco estaba cómoda por ejemplo ¿no? porque ve que yo no estoy disfrutándolo el ser capaz de aceptar oye yo es que soy una persona que puedo estar yo que sé tener interacciones sociales pero yo necesito tengo un límite yo no puedo estar yo que sé 12 horas con gente que no conozco porque vaya a un punto en el que estoy saturado mi mujer sí yo desde que aprendí eso y al aprenderlo pues lo comunicas a tu gente cercana y tienes esa conversación de oye pues es que esto me he dado cuenta que a mí me hace daño y esto lo puedo me gusta de esta forma a partir de ahí te cuidas más y también tus relaciones son mejores porque oye pues te hace una tontería pues mi mujer necesita más interacción social pues hay veces que hacemos cosas juntos y hay veces que le digo tío vete vete con tus hermanos haz lo que quieras o sea disfruta pero tú necesitas eso y a mí lo que tú necesitas a lo mejor me pone una situación en la que yo no estoy a gusto y te voy a limitar a ti misma si no tienes esas conversaciones contigo si no entiendes cómo eres y sobre todo si no aceptas las cosas que no puedes cambiar yo intento cambiar una serie de cosas y algunas las he podido cambiar pero hay otras que están pues hardwire como decíamos antes tío luchar contra eso es imposible lo que vas a hacer es quemarte tú es y bueno no permitirte ser tú mismo lo que te hace lo que te hace bueno y lo que te hace mal en muchos momentos si yo me esto o sea era algo como que lo de siempre a veces estas cosas las percibes pero necesitas como que alguien lo diga o leerlo en algún sitio y dices joder si esto no a mí me pasó con una amiga que no sé estábamos andando tal y ella pues tenía un niño o una niña perdón y dice no dice es que y se confiesa de repente dice es que se me acerca la gente a hablar por la niña y dice a mí no me gusta la gente y de repente me quedé y digo joder ahora entiendo tus interacciones en los últimos años con la diferente con la gente y tal porque decían esta chica o sea por qué y digo joder ella a lo mejor ha hecho ese ejercicio y dije ahora entiendo todo y ella también decía a mí no me vengáis a agobiar porque yo no me gusta la gente y digo oye pues suena duro pero pero está bien saberlo ¿no? claro que aparte cuando pasa eso no es que no quieras estar con nadie sino que simplemente parece una tontería yo ahora que tengo el peque claro estás más expuesto a interacción social porque estás con tu niño pues yo que sé en un columpio pues hay otros padres pues yo siempre que puedo yo estoy con mi niño pero siempre que hay padres y está mi mujer cerca ella es la que gestiona la interacción social porque a mí esa conversación me resulta muy incómoda me pongo en un modo muy polite muy amable muy majete pero por dentro estoy esperando el momento en el que pueda huir entonces claro pues no estás cómodo ¿qué pasa? eso hace que tú de repente a lo mejor quieres hacer menos cosas con tu hijo pero por el simple hecho de que no te quieres exponer a esas situaciones entonces es oye como yo ya lo sé cuando son cosas con mi niño y que son interacción social pues en la medida de lo posible lo hace mi mujer y ¿qué pasa? que yo sí que intento pues estar más en otra serie de cosas con el niño pues donde o tengo menos exposición evidentemente a veces pues también me pongo por compartir algunos momentos con él pero el conocerlo te ayuda mucho porque es que si no te violentas a ti mismo y a veces te empiezas a plantear otras cosas oye estoy siendo mal padre oye pues si sabes cómo eres y te respetas a ti mismo intentas respetar otra serie de espacios y momentos con tu hijo no tienes por qué ser mal padre de hecho quizás mejor porque así evitas a lo mejor enfadarte con tu hijo por cosas que no tienen que ver con él por situaciones a las que te estás obligando a estar cuando no deberías estar ahí yo creo que conocerse es que es crítico en el medio a largo plazo porque te evita muchos problemas gordos bueno una frase que me dijeron hace un conócete a ti mismo y conocerás al mundo no sé quién la dijo me la dijo un profesor hace mucho tiempo y es verdad yo ahí cuento una anécdota que también a veces es es un poco lo que decíamos antes oye y por qué no lo voy a hacer o sea por qué no voy a estar andando por la madre y yo en los eventos de startups y tal o sea yo no tengo problema en socializar pero si no socializo tampoco pasa nada o sea yo puedo estar solo o con gente no tengo ningún problema pero a lo mejor ese primer contacto pues te cuesta un poco más o tampoco soy de ir a forzarlo de ir a hablar ahí oye tal me gusta que surja entonces en eventos de estos pues mucho startup y tal que vas y luego está el picoteo lo que sea las típicas cervezas pues yo decía pues yo estoy aquí tomándome mi cerveza y ya está no tengo por qué hablar con nadie o sea no tengo por qué ahora hablar digo yo estoy aquí y cuando alguien venga o tal o se tercie pues ya inicia una conversación pero y entonces rompes el esquema ese mental de no tengo que hablar con alguien estoy aquí yo solo en un evento tomándome algo y no estoy hablando con nadie y cuando rompes el esquema dices no pasa nada yo estoy aquí tranquilamente observando y cuando pues alguien se acerque se cruce pues ya inicia la conversación y cuando rompes el esquema mental es ya otro mundo en una fiesta o en una boda vas a una boda y lo mismo no tengo que hablar no porque no puedes estar en la barra tomándote hago tranquilamente no te preocupes que ya habrá interacción y cuando menos te des cuenta habrás hablado con gente que hay veces que ves gente que está en una fiesta y como están incómodos en esa situación se van de la fiesta ¿no? o del evento ¿no? es como y dices oye no pasa nada tú estás ahí cómodo disfruta el momento observa a la gente ya ya fluirá es que es es que es justo mira te voy a poner un ejemplo que es muy absurdo pero que es a mí me pasa yo casi no suelo ir a bodas de colegas por esto porque no me gusta mucho el tema social y tengo una de las mejores amigas de mi mujer que la hará pues tanto ella como su novio son súper majete siempre se han portado muy bien conmigo y saben que soy una persona que necesito mis espacios y me ha respetado mucho pues cuando se casaron nos invitaron y le hacía particular ilusión de que fuera yo a la boda y a mi chica también entonces yo fui ¿qué pasa? o sea que yo tengo mis movidas mentales uno entre entre lo de la gente y que luego yo por ejemplo odio a muerte la música tipo esta que le gusta a todo el mundo a mí me gusta el tecno la de verbena y el heavy claro a mí la de verbena yo no lo soporto entonces ¿qué hice? y es absurdo pero a mí me funcionó pues yo me llevé mis cascos entonces estábamos todos bailando y yo estaba escuchando tecno bailando con todo el mundo interactuando con ellos porque al final para interactuar borrachos tampoco hace falta mucho ¿no? pero yo estaba escuchando mi música y tenía un punto de aislamiento tenía el punto de estoy con gente pero no tengo que estar todo el rato hablando no tengo que estar oye pues a mí me funcionó mujer encantada ellos ya se reían pero me conocen y lo saben y agradecían un poco el que estuviera ahí evidentemente te quita los cascos para hablar y tal pero oye respétate o sea si hay cosas que a ti te ponen lo que has dicho que te violentan mucho tener que estar hablando todo el rato quítatelo yo he salido mucho de fiesta me gusta mucho el tecno mis colegas no le gusta yo he salido solo muchísimo tiempo de y estoy acostumbrado a salir de fiesta solo porque me gusta la música entonces yo me voy a ir a ver un garito con mi incluso ahora con mi mujer o algún amigo y yo puedo estar sin hablar toda la noche porque estoy viendo al DJ estoy escuchando la música estoy disfrutándolo y no necesito interacción social y lo que has dicho y a lo mejor conoces peña que no conoces de nada pero estás en un momento en el que estás a gusto relajado y tal y hablas y haces amigos o lo que sea pero si surge y si no no pasa nada pero lo mismo es dejarse ser uno mismo y no obligarse a seguir los cánones un poco de lo que nos han establecido porque también leía por Twitter algo que creo que mola que dices que cuando eres joven como que ser distinto lo ves como algo malo y cuando llegas a los 40 te das cuenta que es una ventaja competitiva esto es igual tus rarezas te dan otra serie de puntos favorables en otras situaciones otra perspectiva del mundo oye pues acéptate reconócelo disfrútalo saca lo mejor de eso y oye intenta que lo peor no sea tan malo y ya está me ha llamado la atención porque me ha recordado a los actores en el sentido de que siempre me llaman la atención los actores que dicen soy tímido y como que eres tímido si eres y no te o sea yo te oigo en bueno en Product Hackers o Product como habéis cambiado el nombre pero bueno el podcast que hacéis de startups en Mumbler y tal y te hacía como un tío súper sociable o sea súper no sé y me ha llamado la atención ahora el decir no todo lo contrario soy muy introvertido y sin embargo con el podcast es que transmite parece lo contrario claro creo que es compatible o sea a ver yo he dado por ejemplo muchas charlas y la gente me dice joder te gusta dar charlas digo sí me gusta dar charlas pero yo me acuerdo cuando acabé la carrera claro yo estoy informado yo soy prototipo informático introvertido y demás yo las primeras charlas que he dado en mi vida o sea he sudado lo he pasado muy mal tengo un síndrome del impostor de la leche y tal entonces a base de exponerme pues he ido desbloqueando cosas y que es lo que me pasa que me gusta pues hablar con gente me gusta tener este tipo de conversaciones reconozco que me siento mucho más cómodo incluso teniéndolas en online los que nos hemos creado yo creo con internet porque porque no tienes esa sensación de lo que te pasa en un grupo de gente en el mundo físico a mí es la parte que más me cuesta cuando estoy con gente que no conozco que no tenemos mismos intereses que no sé muy bien de qué hablar a mí esas situaciones me violentan mucho porque a lo mejor me gustaría estar pensando en mis cosas y siento que no tengo que estar y sin embargo este tipo de interacción me resulta más cómoda más natural para mí he tenido mucha más interacción en online que en físico también lo que tiene es ser muy friki pero vamos creo que el mes ya me he perdido hasta por donde iba pero vamos ya lo sigo pues un poco eso que soy introvertido pero sí que me gusta hablar con gente en el sentido me gusta aprender entrevistar me gusta mucho porque es una forma pues de ser capaz de conocer cómo han hecho otra serie de personas cosas que a mí me gustaría hacer me gusta conocer esa gente pero también por ejemplo me pasa que después de cada entrevista incluso que hago alguien yo necesito tener diez minutitos como de para mí de parón porque cuando interactúo con alguien como no es algo que me salga natural comparado con una persona social hay personas como que la interacción social la tienen muy como muy preprogramada se manejan muy bien yo creo los que no nos sentimos tan cómodos hacemos un sobresfuerzo lo disfrutamos yo disfruto hablar con alguien disfruto hacer una entrevista pero sí que tengo una carga cognitiva que hace que cuando acabo pues necesito como bajar un poquito dejar de estar en como en guardia por decirlo así bueno yo ahí tengo o sea yo creo que ahí depende de si eres o sea el entrevistado o el entrevistador ¿no? porque yo también lo noto que cuando acabo de hacer los rogles que son charlas largas aunque no quiera y aunque la charla ya ves que es fluida y yo tengo aquí cuatro cosas anotadas y voy dejando que surjan los temas y esas cosas pero de alguna manera mi cerebro está como pendiente ¿no? un poco de qué hora es de tal a ver este tema este tema que me está tocando lo hilo con este otro lo hilo con este otro ¿no? y te estás cansando ¿no? a lo mejor el el que está en el otro lado oye ¿qué me cuentas? pues yo te cuento ¿no? es más fácil es más fácil ¿no? porque sí que es verdad que al cabo de muchas cuando tienes muchas charlas pues acabas cansado ¿no? pero esto lo he contado varias veces ya en un podcast que lo leí bueno en los podcasts que tengo dicen que hicieron un estudio y cuando lo estamos viendo online no percibimos las microexpresiones entonces como no percibimos las microexpresiones nuestro cerebro le falta información y se esfuerza mucho más por eso dicen que al cabo de tropecientas horas o de un montón de videollamadas la gente acaba reventada y a lo mejor en el mismo número de reuniones en físico en presencial no las tienen ¿no? eso me llamó mucha atención y entendí a lo mejor digo ¿por qué si he tenido una llamada de una hora? estoy como cansado ¿no? y es que el cerebro está esforzando porque le falta información que percibe hay alguna pregunta antes que has dicho pero prefieres por ejemplo el podcast sabemos ahora de podcast que apetece ¿prefieres el podcast online o el físico? o sea en presencial cada uno tiene sus cosas yo recono prefiero online o sea desde el punto de vista de con mis taras mentales me resulta más cómodo es verdad que creo que la conexión para poder intimar un poco ¿no? para poder en un punto de la entrevista poder preguntar a lo mejor con un poquito más de confianza el tenerlo delante ayuda es decir yo a veces hay preguntas que me apetecía hacer y no las he hecho porque al estar en online pues es lo que decías antes como no lees tan bien las expresiones del otro no sabía si porque a ver hablamos de negocios pero a veces hay historias por ejemplo entrevistaba a David Martín de trading que tuvo un accidente en bicicleta y cuando le pregunté sobre eso hasta me lié un poco la pregunta porque me resultaba muy violento preguntarle oye tío es esto en coma ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo lo viviste? porque claro me parece una experiencia vital fuerte y sobre todo cuando volviste oye pues también tu negocio ¿cómo se resintió? como si yo se lo hubiera tenido en físico me hubiera resultado muchísimo menos violento sacarle el tema incluso hubiera exprimido un poquito más porque hubieras podido lo que dices tú a ver cómo se mueve si se tensa si no se tensa cuando tienes solo la cara pues estás ahí un poquito más pendiente entonces físico tiene esa ventaja ¿qué pasa el online? oye pues lo que te he dicho parece una tontería pero al final cuando haces una entrevista en físico pues quedas con la persona un ratito antes quedas en sus oficinas en tus oficinas mientras estás llegando ya es un jaleo yo ya me voy poniendo nervioso porque tengo una interacción social y demás y sin embargo en online yo me quito un poquito todo eso y me resulta un poquito más fácil es más violento quizás a lo mejor el arranque porque estás unos minutitos hablando antes de arrancar pero con esto de que es online también tienes la excusa como para arrancar antes meterte un poquito en el flow de la entrevista y luego a mí me resulta mucho más fácil ya grabando no sé por qué yo cuando estoy grabando igual que cuando estoy dando una charla entro en otro modo mental en el que pues soy a lo mejor el corte extrovertido en lugar de ese corte introvertido que es cuando cuando apago ¿no? y quiero estar un poquito más solo sí de todas maneras yo creo que es algo porque al final he entrevistado no tanta gente como tú tú llevas un huevo ¿no? pero entre este y otro podcast y he tenido gente que era la primera vez que hacía un podcast ¿no? y me acuerdo uno y si no estaba yendo que es Kike Bow de Hubtype y tuve que iniciarlo dos veces ¿no? y le dije Kike tranquilo tío o sea habla ¿no? y luego de repente dice oye no me he enterado ni que estaba en un podcast hay un momento en el que el cerebro desconecta y de repente está charlando y dice ostras que me recuerda un poco a lo de Gran Hermano ¿no? que decían que cuando entraban allí y estaban mucho tiempo dicen yo ya no sé si hay cámaras ¿no? sí estás a gusto estás teniendo la conversación con alguien sobre temas que te gustan además creo que lo bonito de un podcast es que por lo general de una temática tanto entrevistador como entrevistado saben a lo que van vas a hablar de temas por lo general que te interesan o de los que sueles hablar entonces es muy fácil estar a gusto pues como tú y ahora estamos hablando podríamos estar sin grabar tomándonos una birra ¿no? estamos hablando de temas que nos interesan entonces ahí entras en un flow muy fácil yo creo que ahí valoro ¿no? al final el tema online lo bueno es que puedes conectar con quien sea o sea yo no he tenido que ir a Alicante o tú venir aquí o lo que sea entonces te permite conectar con mucha gente pero sí que creo que el poderlo hacer en presencial si se pudiese claro también son más recursos aquí con un micrófono y una cámara estás o tú necesitas una mesita o no sé qué tal pero creo que se transmite también esa conexión que se establece si se establece conexión entre las dos personas se transmite al micro o sea se transmite al audio de alguna manera creo es la sensación que tengo pienso igual es más fácil hacer esa conexión si no conoces la persona creo que se puede sustituir a ver con el tiempo sí que va pasando a mí me pasa cada vez más que conseguir más rápidamente conectar con una persona incluso online o sea no tienes esa conexión tan fácil como cuando la tienes en presencial pero creo que sí que se puede ir desarrollando es verdad que hay gente con la que no conecta a mí me ha pasado incluso recientemente hacer una entrevista he hecho algunas que tío a los cinco minutos era como estar hablando con alguien colega toda la vida flow encima con gente que a priori yo pensaba esta persona va a ser un poco estirada o sea yo tengo un prejuicio creo que me va a costar conectar porque creo que es tal tío ponernos a hablar y decir todo lo contrario y entramos en flow y demás y ha habido alguna otra ocasión de hacer una entrevista una hora la que estás diciendo tío no sé si esta entrevista tiene sentido si esta persona piensa que soy gilipollas o qué pero de que no funciona y eso en físico creo que es más complicado que pase sí bueno pero también sí a mí también me ha pasado con algunas de sorprenderte de decir guau llevamos 40 minutos de charla y aún no hemos empezado a hablar ni de tu tema porque hemos empezado a hablar de una cosa y se nos ha ido y otras que parece que ha costado no sé y ahí se ha ido como a remolque cada frase cada eso tirando pero yo por ejemplo ahí me he dado cuenta que ya lo sé detectar a través del mensaje en frío el mensaje en frío que enviamos linkedin twitter mail ya solo por como tuitean o escriben en redes sociales y luego ese mensaje que envías hola tal no sé qué que te quiero invitar y por cómo te contesta si contesta hay gente que yo sé que los mensajes nos los lee por eso este año he dicho oye yo los rogles pues cuando se alineen los astros no me voy a agobiar por tal pero entiendo que haya gente que no lo lea pero solo en esa primera contestación yo ya sé si hay flow o sea ya lo noto porque hay gente que te dice claro lo que quieras dice no me conoce yo tengo un podcast que este no lo oía aún tanta gente lo otro ya tengo bastantes escuchas pero sin saber nada no sé nada de ti mira por ejemplo que lo tuvisteis y a través de tenerlo Javier Arrés igual o sea el tío lo está petando le envío un tweet un mensaje y dice claro no pregunto quién eres no no sí y luego era un flow enorme entonces ya ahí ya lo consigo detectar no sé si a ti te pasa sí te das cuenta estoy muy de acuerdo al final hay gente que tiene esa predisposición es verdad que luego hay esos pequeños casos extraños donde te confundes por a veces hay gente que te contesta así como muy formal muy seria y es cuando te empiezas un poco tú a montar tu composición y luego es gente súper cercana y al revés a mí me ha pasado lo que te digo el peor caso ha sido recientemente de alguien que por su respuesta porque de repente le contacto ah sí ves que encima yo conozco a Luis que es el CEO de Produha que es de tal y digo qué guay porque no sabía yo si te iba a encajar y veo que sí que te apetece y luego en la entrevista en serio pues es una persona pues que es también muy mediática y eran todos respuestas pues muy de prensa que dices tío o sea esto es una entrevista como de emprendedor de tus historias de tus batallas un poco o sea si me cuentan lo mismo que he leído en el Expansión o sea no conecta ¿no? y veía que cada vez que me iba algo una décima personal o sea no personal de de tuyo o de tu familia sino de oye cómo has vivido toda esta situación no lo conseguía ¿no? y es cuando dices venga no hay flow no hemos conectado sí y eso es algo que cuando viene alguien que no es que es nuevo ¿no? es la primera vez en podcast siempre digo lo mismo oye suéltate no te preocupes si te apetece contar una anécdota cuéntala porque eso es verdad que conecta o sea al final yo le he dicho siempre mira que este será el 26 en 26 he tenido un montón de gente y tal que cada uno cuenta una cosa distinta de sus temas y tal ¿no? pues la gente te escribe que se agradece por la mayor tontería o sea yo me acuerdo uno que dije no yo es que me pongo los podcast según lo que voy a hacer entonces si voy a hacer un trayecto de 20 minutos pues tal me pongo uno de 20 minutos que voy a hacer algo de dos horas pues me pongo dos de una hora ¿no? y me los cuadro en función bueno pues tres o cuatro personas me pasa lo mismo tal digo vale todo lo que hemos hablado no va igual ¿no? o sea lo que podías aprender de esta persona ¿no? pero lo importante era que pasaba lo mismo sí bueno también es que yo creo que nos gusta mucho el tema personal es decir a ti te pasa mucho yo creo con los podcast igual que con los creadores de contenido que aunque tú estás entrevistando gente y tú eres secundario o sea al menos tú cuando creas el contenido te estás poniendo en un plano secundario la gente para mucha gente tú eres un plano principal ¿no? es como oye aunque entrevista a otra gente me interesa lo que dice Mariano y cada vez que cuentas una pequeña cosa personal conecta más contigo porque es gente que a lo mejor a mí me pasa cuando me lo dicen con la gente que escucha el podcast dices que yo todas las semanas te escucho tú a mí no pero yo a ti te escucho todas las semanas una hora es como si fueras mi amigo o sea en el sentido de te oigo bastante y el día que cuentas algo personal pues como resuene con ellos porque haga igual que tú ¿no? buscas esa conexión como la haces con un amigo ¿no? cuando a un colega tuyo le gusta el mismo grupo de música que a ti dices ostras que guay y en el fondo buscamos conexiones yo creo emocionales con la gente sí a mí eso a mis amigos me pasa bastante ¿no? que a lo mejor estás un mes sin verlos por lo que sea y cuando los ves te hacen así como bueno si es que tengo todos los días porque yo publico un podcast a diario ¿no? y dices y es que es que te tengo ahí o sea no sé te veo más delgado te veo más gordo pero es que no y vale, vale perfecto sé que seguís oyendo ¿cómo ves el podcast? ¿cómo ves el estado del podcast? ¿cómo podcaster aficionado al podcast y emprendedor del mundo podcast? o sea ¿te falta alguna chapita en el podcast? bueno eso hace lo que se puede me apasiona el formato eso está claro y yo creo que es un momento dulce y amargo a la vez no sé cómo lo vivirás tú que también está muy metido en esto dulce porque ya todo el mundo conoce el podcast es decir, me refiero ya no tenemos que cuando te preguntan ¿tú qué haces? no, tenías algo raro sí un podcast porque antes te dio un podcast ¿y eso qué era? es como el canal de YouTube pero solo un vídeo hace pocos años costaba ahora todo el mundo lo conoce hay más audiencia que nunca pero problema también hay una saturación de contenidos en el mercado brutal y estamos viviendo como un momento como plano en el sentido de que todos los que tenemos podcast nos está costando un poco crecer audiencias y demás yo creo que al futuro esto se va a desbloquear tengo una sensación de de oye este momento de hype donde todo el mundo tiene un podcast porque todo el mundo tiene uno o nosotros varios que somos los nosotros tenemos varios espera y los que no los has sacado los que tengo publicados y las ideas que tengo que digo para la próxima vida para la próxima vida saco este pues eso se va a ir diluyendo porque van a ir cayendo evidentemente como todas las modas se quedan por ahí y yo creo vamos a volver un momento de de crecimiento de que quedaran menos podcast que puedan crecer y es que el podcast lo bonito que tiene que lo hemos hablado antes es que es algo que puedes hacer andando es algo que puedes hacer haciendo deporte en el coche yo hago como tú cuando me voy en coche a veces me voy de Alicante a Madrid y digo venga de puta madre me voy a coger los podcast largos me pongo aquí yo sé la órbita de Endor me pongo alguna de ciencia que son de dos horas y dice venga dos podcast me acompañan y tal y eso es algo maravilloso en un mundo donde cada vez más tenemos muchos momentos oye pues de viaje de andar de este tipo de cosas yo creo que va a crecer pero bueno es un momento también luego delicado por otro lado porque vemos a Spotify que ha metido mucho dinero en la industria y yo no tengo claro hasta qué punto lo está rentabilizando o sea bueno estamos en este momento que pasan muchas cosas hay que ver hacia dónde va yo creo que va a crecer otra cosa es que no tengo tan claro si hay una industria tan potente o que pueda soportar tantas inversiones o tanta locura como hemos vivido en los últimos años yo ahí tengo sí o sea yo creo que todos tenemos la misma sensación a mí una cosa que me gusta tiene el lado bueno y el malo es que el mundo del podcast por si la gente no sabe es una anarquía absoluta en el sentido de que no es como el vídeo en vídeo tú subes a YouTube y son las reglas de YouTube y las cifras de YouTube y ya está no hay más o sea YouTube que dice que te han visto un millón pues te ha visto un millón y no hay que discutir más y las reglas el podcast es que no sé subes un audio en una web perdida y está registrando escuchas en el otro lado del mundo lo está cogiendo una RSS o sea es un auténtico jaleo y eso entonces eso es lo bueno porque yo creo que evita censuras es muy difícil censurar tiene mucha capilaridad lo que pasa es que también se dispersa muchísimo y cuesta lo que decimos cuesta crecer o cuesta focalizarse en una plataforma solo para tal yo creo que aún queda un arreón muy fuerte por lo menos en un sitio como España porque España tiene una tradición de radio muy fuerte es uno de los países no es el número uno el número dos del mundo con más tradición de radio leí una vez o sea era una auténtica barbaridad y cuando la gente de la radio descubra el podcast pero para eso creo que falta hay un salto tecnológico y es que yo les había dado cuenta que la radio es pasiva tú entras en el coche haces clic y la radio está puesta hacer así clic y está puesta el podcast no tienes que entrar en la aplicación seleccionar el podcast y ponerlo y cuando se te ha acabado tienes que buscar el otro y ponerlo muchas veces o sea ahí hay una serie de nada que son pequeñas fricciones pero que cuando se desactiven otro día por ejemplo iba pensando y esto también son ideas estamos ahora un poco brainstorming del mundo del podcast digo es que por ejemplo hay podcast con el mío yo hago cuatro a la semana que son diarios o el de mixio que también es ese estilo claro tú no te puedes hacer una lista de podcast diarios es decir la gente que dice mira yo todos los días me digo este podcast este y este porque son diarios entonces que tú te pongas esa lista y todos los días suene el nuevo de esa lista o algo así porque eso facilita mucho yo me imagino que la gente tiene que entrar y oír vale ahora me pongo el de mixio ahora me pongo el de fulanito ahora me pongo el corte de la radio que también están subiendo sus podcasts y ese tipo de fricciones también hacen que a lo mejor la gente oye porque a mí me ha pasado yo a veces entro en el coche y hago pam la radio y fuera ya está puesta ya va sonando aquí algo de música eso también ayuda a que se consuma más podcast totalmente de acuerdo de hecho nos da pereza yo lo llamo el efecto Netflix que a mí me pasa cada vez que entro en Netflix acabo últimamente acabo saliendo porque tengo que elegir qué ver y me pongo a ir para arriba para abajo y todo es como sí pero no sí pero no pues con el podcast igual si tengo que elegir complicado yo estoy de acuerdo falta ahí algo iVox por ejemplo en su día lo tenía a huevo o sea a mí me da pena porque tenemos una empresa española iVox que es un gran podcatcher que yo creo que se está quedando atrás y lo tenía a huevo para hacer este tipo de cosas porque es solo podcast y tiene listas inteligentes y tiene cosas pero no se ha puesto las pilas y en un entorno como Spotify Apple Podcast lo veo más complicado bueno Apple Podcast puede pero Spotify como mezclas podcast y música y tienen intereses cruzados pues ya entro en Spotify que es lo que quiero escuchar entonces es más complicado que te recomiendan que te digan cuál es la siguiente y que tu podcast en Spotify que a mí hay o sea más o menos un tercio de la gente me ve por Spotify y el otro tercio por Apple más o menos o algo así más o menos la mayoría por iVox pero tú estás compitiendo con Chanel claro o con Bad Bunny o con Michael Jackson es que el que entra en Spotify está viendo la lista de John Dewey ahora luego hablaremos de música electrónica y el podcast de Corti o sea que eso claro igual dices ostras pues prefiero ir a John Dewey que a este tío ¿no? hay días hay días para cada cosa pero eso sin quererlo también es una no hay nada ¿no? pero es una competencia sin querer es verdad que en iVox como es solo de podcast pues hoy es un podcast hoy es otro ¿no? no te quita la audiencia Michael Jackson por decir un nombre ¿no? justo mira hay una app de podcast que mola mucho que está en México que yo les conozco bien que es la gente de Comboid Network y mola porque yo creo que es algo hacia lo que tendemos es Comboid Network es una app de pago pagas pues el equivalente creo que son 3,99 dólares al mes tienes cientos de podcast producción propia y una especie de emisión en vivo es como un podcast live como si fuera una radio y tiene bueno decenas de miles de suscriptores es una locura y claro como es una app solo de podcast pues va introduciendo todo este tipo de cosas que estás comentando ¿no? por reproducción automática al final intentas que cuando pones al play ahí o estás en el live o estás escuchando podcast y no pares y yo creo que es lo que falta en España que Evox podría haber sido eso pero tengo la sensación de que Evox ha metido muchos berenjenales con pues contenido tiene como varias líneas ¿no? por los los originos por un lado tiene como muchos intereses cruzados entonces falta eso alguien que tenga una apuesta pura por el podcast independiente o por el contenido y que tampoco yo voy a criticar a Evox aunque publico en Evox ¿no? pero tampoco trata muy bien al podcaster o sea tú tiene un plan gratuito por si la gente no lo sabe ¿no? pero luego tiene el mínimo pues para poder publicar ¿no? y luego ya de más pago ¿no? que lo único que te permiten prácticamente es que puedes programar el el podcast que es una tontería pero es importante pero dices oye estás metiendo aquí una publicidad dame algo aunque sea poco yo por ejemplo este año he contratado a Spreaker ¿no? te da poco al final para todas las escuchas ¿no? pero bueno oye algo te da algo rascas ¿no? Evox dices es que te estoy pagando me estás metiendo publicidad ni siquiera me das la función premium tuya para ser para oír o sea es como estás exprimiéndote o sea solo hago quedarte a ti ¿no? y eso yo creo también la gente yo creo que sigue yendo a Evox porque es el canal importante pero estoy convencido que una gran mayoría de podcasters si pudiésemos si hubiese una alternativa tal le pegamos la patada y decíamos ahí te quedas porque no no cuidas al creador de contenido ¿no? nosotros lo vemos mucho con muchos varios e-books originals que ponen la parte de contenido que tienen como un plan especial y algunos creadores pues les dan una cantidad de dinero y demás pues que no están renovando pues por esa falta de cariño ¿no? porque al final no ven el valor y lo bueno es lo que decías tú yo tengo un proyecto Mambler con Paul donde tenemos una plataforma de podcast de pago y estamos empezando un poco a recoger ¿no? pues el gente que está descontenta de Evox que ha sido Evox original que es un contenido que solo se podía escuchar en Evox estaba cerrado y recibiendo un dinero por ello y que han dicho oye esto no me ha funcionado no me cuidan lo que voy a hacer es yo crear mi propio podcast de pago entonces voy a hacer lo mismo que tenía en Evox pero en mi plataforma y voy a llevar yo todos los rendimientos y mi independizo entonces dentro de lo malo lo bueno de que tengamos una plataforma como Evox que creo que ha sido cantera del podcasting en España y ha conseguido que España sea uno de los países bienes en el podcast no han sabido estar a la altura pero lo bueno es que nos permite pescar a los demás sobre ese caldo cultivo esto es como cuando yo no soy muy futbolero pero sé que ha habido algunas veces en la historia que de la cantera en Madrid ha salido mucha gente o del Barça y se han ido otros equipos en temporadas porque no las han cuidado pues esto es lo mismo Sí, ahí lo respecto a Mambler ahí el único problema que es lo mismo es tecnológico que es lo que veo es que en general dependes de un podcatcher o sea de porque digamos lo explicamos así fácilmente tú creas un podcast en Mambler y es de pago o sea hay unos episodios gratuitos pero la gente pues paga X euros al mes y recibe el podcast en privado y la gente preguntará ¿cómo lo recibo? pues normalmente te dan una RSS privada y entonces tú esa la metes en tu podcatcher y entonces recibes el podcast tú solo pero claro ahí ya metemos lo que decíamos en España falta que la gente diga me cago en Evox me cago en Spotify voy a pillarme mi podcatcher que hay gente que los que son oyentes pro de podcasting en su podcatcher se meten sus RSS y tienen ahí solo sus podcasts pero es lo mismo falta ahí ese no llamemos la educación pero esa que la gente la acostumbre a utilizar esas herramientas que sea más masivo el podcast de hecho lo que has dicho tú en Mambler se puede escuchar los episodios en la propia web pero la mayoría de los suscriptores de Mambler es una persona que ya conoce el podcast no es como que sigue por lo general un podcaster desde hace tiempo ese podcaster genera ese contenido privado entonces no le pilla de nuevas el irse a un podcaster la mayoría de la gente lo escucha en podcasters nosotros ¿cuál es nuestra visión de futuro ahí? pues simplifica que la tecnología sea nuestro aliado ahora mismo tenemos web a futuro acabaremos teniendo una app y cuando haya suficientes creadores que tengan suficiente cantidad de contenido pues tendrá sentido un poco derivar a esos usuarios a que Mambler sea una app donde puedas consumir todo tu contenido de pago pues como ha hecho Substack en las newsletters que ha creado su propio lector pues algo parecido pero estamos bueno por adopción todavía estamos lejos de ello lo que pasa que bueno soñamos soñamos despiertos bueno bueno es que hay que tirar alto yo ayer el otro día te lo decía por twitter que lo comentaste si yo he hecho algunas pruebas y me parece que una una cosa interesante pues siempre aquí el tema del podcast es oye cómo monetizar pero que la gente entienda ya no es por aparte que yo creo que las cosas hay que hacer dinero y tiene que ser rentable es porque al final te permite pues hacerlo mejor ¿no? y en pocas palabras o sea y yo creo que se revierte ¿no? muchos oyentes lo saben dicen si este tío gana dinero con esto me hace un mejor podcast y yo lo disfruto más ¿no? o sea es un poco el bucle entonces yo una cosa que probé y el otro día lo comentabas que es la venta de audio suelto ¿no? es decir oye yo tengo mi podcast en abierto porque empecé así y ya tengo que seguir así o porque me apetece pero oye de vez en cuando saco un podcast específico y me lo puedes comprar por 3, 4, 5 euros que el oyente va a decir oye por todo lo que me das pues no me importa debe darte ya lo hacen a gente con donaciones a mí me envían donaciones que yo les pongo la excusa de que me invitan una caña y una gilda ¿no? pero esto es lo mismo o sea es oye y creo que es una solución interesante porque da mucha flexibilidad tanto al oyente para decir oye de vez en cuando le compro un podcast a este tío pero claro a lo mejor vendes 100 podcasts a 3 euros pues te has sacado 300 euros oye y también porque cada vez el otro día lo hablaba en otra comida que lo hemos visto también con los resultados de Netflix aunque esté hilando aquí con la tecnología ¿no? yo lo que veo que está pasando es que todo el mundo está empezando a replantearse las suscripciones como consumidor yo creo que hemos pasado una época en la que sí, sí pum y la gente se suscribía a todo y tenía 27 suscripciones y ahora de repente está diciendo bueno que aunque esta suscripción cueste 4 euros si no la gasto no la pago o sea ni voy a ser más rico ni más pobre pero me voy a tirar 4 euros aunque sean 4 euros ¿no? entonces por eso esa flexibilidad me parece una salida interesante bueno a lo mejor la gente dice y porque a mí me ha pasado yo he oído podcast que he dicho bueno no quiero suscribirme y desuscribirme pero este podcast es que hacéis yo te pagaba 5 euros por oírlo y ahí no sé si estáis trabajando algo dejaste algo caer sí, sí es nuestra o sea lo que estamos ya en siguiente evolución que está en desarrollo que ya lo estamos trabajando con el equipo es eso es permitir que ahora mismo tú tienes que crearte un podcast premium y el podcast significa que tú haces un cobro recurrente y todos los meses al suscriptor le cobras entonces ahora vas a poder crearte un audio o una serie de audio es decir uno o varios audios dentro de una colección llámalo y vas a poderlo vender en un pago único es algo que hemos notado hablando con muchos podcasters porque al final claro con muchos creadores porque cuando les decíamos te creas un podcast premium todos te dicen a priori sí porque lo ven como la acción de monetización pero luego dicen ostras es que yo todos los meses claro si cobro todos los meses todos los meses tengo que producir algo de valor y ese compromiso pues no sé si lo puedo puedo llevar incluso tenemos podcasters que alguno empezó para probar y dice es que pues yo que sé para tener 10 suscriptores después de un mes pues no me convenza esto es algo como muy muy slow pero sí que a lo mejor podría vender lo que has dicho tú pues para conseguir esto me hago 5 episodios o me hago 1 o 8 o lo que sea y lo vendo de forma suelta yo de hecho tengo un podcast que empecé un podcast premium de ciencia ficción y tecnología que a mí me resulta muy interesante y de hecho porque me lo quiero cargar es decir quiero seguir generando contenido pero no quiero que sea un podcast acabamos dándole prioridad a esto también porque dije ostras yo tengo contenido que me apetece contar de vez en cuando de hecho tengo mucho contenido porque hice un concurso de relatos de ciencia ficción que me presentó mucha gente tengo una serie de relatos ganadores que los estoy locutando con una locutora profesional y que van a salir en el podcast premium porque ya que los tengo y están locutados y he hecho la inversión y le he dado premio a la gente pues tiene sentido que salgan pero es que encaja más con una temporada de un podcast o con una serie puntual que yo te doy 10 audios 10 audios y esto cuesta 10 euros imagínate es casi más un audiolibro que un podcast entonces a mí el poder empaquetar eso como una serie de audios que vale lo que sea 5 euros 9 euros o lo que sea me da mucha más flexibilidad y ese caso de uso vemos que tiene mucho sentido para podcast de ficción que los lanzan temporada a temporada que son 10 episodios no voy a estar toda la semana pero me hago 10 episodios o 8 los meto una temporada la vendo y el año que viene o cuando quiera saco otro hago aquí paréntesis el caso de la esfera que es espectacular por ejemplo lo dejamos ahí pero eso es una cosa que a mí me voló la cabeza la producción y todo es brutal y hay unos cuantos de ficción muy buenos y ese es el formato de temporada que además requieren tanta producción para meterte en esa ficción que claro no puedes sacar un episodio todas las semanas o hacerlo es muy caro también audiocursos que empieza a haber una moda y de hecho curioso porque justo estamos trabajando en esto y boluda que tiene cursos y tal que es una persona también muy conocida ha dicho que va a lanzar audiocursos él también es decir que hay una tendencia ahí y cualquier tipo de audio lo que has dicho tú es que a lo mejor hago un episodio de algo yo hice la prueba lo que pasa es que se te retrasa todo yo quería en enero yo quería de enero aquí haber vendido algunos pero hice ya la prueba hice un episodio como qué va a pasar en el mercado la verdad es que era de prueba entonces tampoco es que digamos el título el contenido atraiese mucho pero bueno lo subí en Ko-Fi que es donde tengo para las donaciones y ahí puedes venderlo me lo compraron porque dije oye quiero probar si esto funciona entonces los oyentes la verdad lo compraron 10 o 12 y descargaron el audio y lo oían perfectamente o sea funcionaba y dices vale pues oye es lo que digo al final a lo mejor la gente dice dame una pequeña excusa para para comprarte algo y aparte que así yo creo también es una cosa si eres podcaster te nace hacer podcast y a lo mejor hacer otra cosa te cuesta muchísimo para luego poder la monetizar y dices ¿por qué no seguir monetizando esto? es un poco el luego por ejemplo también te contaba no sé si has visto Jacinto Fleta ¿no? ¿sabes quién? sí, sí Jacin tiene ahora un proyecto uno de estos que va de building public ¿no? algo así que se llama y es de vender solo archivos sí drop to shell sí drop to shell que estoy haciendo una prueba pero se quedaba ahí el audio un poco cargado pero digo a ver si esto encaja ¿no? y pues va un poco en la línea ¿no? rompiendo con las suscripciones eso es o sea es dar herramientas y creo que hay muchas cosas en esta línea estar haciendo mucho dar herramientas al creador de cualquier tipo pues para que pueda monetizar sus contenidos hasta ahora hemos pensado mucho en suscripciones pero eso contenidos sueltos y demás por ejemplo Substack que lo ha hecho con las newsletters te permite hacer una newsletter de pago pero también al final te obliga ¿no? a tener una recurrencia oye ¿por qué no? si soy un escritor o tengo una newsletter abierta ¿por qué no de vez en cuando puede tener un contenido una newsletter específica que si la gente lo que has dicho tú antes ¿no? pues porque me quieren apoyar o porque hago un algo más personal ¿no? es como oye si quieres conocer mis mierdas puedes pagar aquí y haces este contenido o algo distinto pues eso tiene sentido y vamos a ver mucho en esa línea y que aparte lo que decías hay veces que es difícil generar un contenido recurrente bueno a lo mejor dices oye a mí me da para hacer cuatro episodios extra muy buenos o cuatro piezas muy buenas al año y oye esas son las que venden a lo mejor con eso has monetizado has monetizado bastante ¿no? pero sí, sí ahí hay hay bastante ¿no? era un tema que el otro día por Twitter salió y digo eso tengo que comentar también a ver cómo van y le cuento mi experiencia le cuento mi experiencia de que había probado no me ha dado tiempo a probarlo más porque me ha pillado un poco el toro como siempre pero sí que creo y luego aparte creo que puede tener una tasa aumentar a la conversión ¿no? porque si un creador que imagínate hace dos piezas de contenido al mes y la gente dice bueno yo no me suscribo porque no me va a suscribir pero de repente al cabo de tres meses dice le he comprado las seis voy a suscribirme o sea estoy palmando pasta porque me sale más barato la suscripción ¿no? puede también ayudar a convertir más gente a la suscripción que al final es el recurrente lo que le da también estabilidad al creador de contenido tener más opciones al final es dar más opciones al creador pues para que tenga distintas formas de monetización a veces tendrá sentido tener las dos a veces solo una a veces te va en la personalidad o yo que sé en tu confianza ¿no? porque hay creadores que nos pasan que dicen oye yo quiero hacer esto pero no tengo confianza de que vaya a estar recurrente en el tiempo hay otros que sí a mí me pasa por lo general cuando me meto en algo es como que me meto muy a saco durante mucho tiempo pero vamos el tener opciones yo creo es muy positivo oye estoy viendo ahí de fondo las mesitas de tecno es pasión pasión es pasión yo también pinché en su momento lo que pasa es que a mí me mola más el lado más hausero soy un poquito más pero me gusta John Dewey para mí ese es el eso está muy bien eso es quality o sea es el me parece lo más ¿a ti cuál cuál es tu referencia? a mí me gusta de todo un poco me gusta mucho el tecno alemán tipo sello drumcode Adam Beyer por ejemplo es un sonido bastante cañero oscuro un poquito industrial Amelie Lenz Charlotte Beat mucho sonido entre tecno acid y un poco trancerillo que ahora vuelvo a ver una corriente a recuperar un poco el trance de los 90 un poco remezclado pero me flipa Dewey me flipa el house me flipan cosas un poquito más cerca del EDM como Deathmouse la electrónica en general me flipa curiosamente yo antes era heavy bueno y sigo siendo heavy pero odiaba todo lo que era la electrónica y la empecé a entender cuando salí de fiesta pues me iba a una fiesta heavy y decía esto está bien pero cuando conoces una fiesta música electrónica y dejas que la electrónica con esos ritmos repetitivos y demás entre en tu cabeza es una experiencia distinta sí sí eso es el click ese hay mucha gente que no entiende que dice pero si esto es todo el rato lo mismo es como pum 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 pero hay un momento en que algo te hace click y aquí había hay un disco que valenciano que se llama Doctor Spooky que era hacía mucho tribal mucho sonido tribal y tenía un programa en el que él contaba dice es que al final hacía un poco de reflexión de oye de dónde nos viene el sonido este repetitivo y decía es que el hombre siempre ha hecho sonidos repetitivos o sea la música ancestral era casi para entrar en trance era muy repetitiva muy tal y yo creo que es ahí donde está esa conexión por aparte las canciones de música electrónica te fijas que son muy largas que es una cosa que luego cuando oyes canciones cortas a mí me pasa al contrario ya se me quedan cortas y si me habla la gente que está acostumbrada a las canciones que normalmente duran dos minutos y medio tres o una cosa así las de música electrónica que una de seis minutos ya es cortita se les hacen largas es curioso yo creo que la música electrónica es para vivirla o sea a mí me gusta mucho disfrutarla en la pista el estás ahí estás bailando tu cabeza va por su lado es como que justo el trance yo creo que es una buena palabra llega un momento en el que tú conectas con la música estás en trance la música va evolucionando muy poquito a poco a mí flipa del tecno eso no es es lo mismo pero hay pequeñas evoluciones dentro de una canción entonces tú vas un poco poquito a poco evolucionando dejándote llevar dejándote llevar y llega un momento en el que te has ido totalmente con la música a mí es de las cosas que más me desconecta el pinchar el salir bueno ya desde prepandemia que no me pego una fiesta pero el salir de fiesta un garito estar ahí escuchando música esa conexión siempre me ha flipado luego un poco el rollo tanto grupo de rock o heavy con la audiencia como el DJ con la audiencia esa conexión emocional el ser capaz tú pinchando de influir en las emociones de la gente en el estado eso me parece maravilloso y luego la figura del DJ que muchas veces no se entiende claro los que nos gusta la música electrónica sí que nos fijamos entras a una discoteca tal o donde sea y dices hostia tal pero yo he tenido me ha pasado con gente me acuerdo una vez en Pachán Ibiza y entramos en la parte eso que entras con el cuño que es gratis y va con gente pues que no son de música electrónica y cuando salimos en el descanso va a continuar el botellón uno me dice oye este tío ¿quién era? y digo pues Dean Coleman dice es que no he parado de bailar es la primera vez que me pasa con esto digo pues porque el tío pincha bien el tío pincha bien y ha ido poniendo ha ido llevando una evolución ha ido subiendo el ritmo ha ido mezclando los temas y tú no te has dado cuenta y de repente estabas bailando y luego en otras discotecas dices aquí en Puzzle que era mítica de Valencia había un DJ muy bueno que se llamaba Juan Joven Haches pero luego había otro no digo el nombre que era más malo y se notaba el cambio o sea con uno la gente estaba bailando incluso gente que no es de música electrónica y cuando entraba el otro empezaba a poner unas canciones que estaban muy bien muy conocidas pero como no estaban hiladas unas con otras como no pegaban te cortaba el rollo te cortaba el ritmo claro es que al final yo creo un buen DJ lo que has dicho tú es ser capaz de leer el público es decir entender en qué mood está en qué momento la noche está oye pues si la gente está más parada si se está ya bailando porque claro también cada grupo de personas es distinto cada noche es distinta poner lo mismo que estás con tus colegas y ya ves tomas unas copillas y ya entras con ganas de cachondeo que típica discoteca que es primera copa todo el mundo y está todo el mundo hablando entonces el ser capaz de leer cómo está la gente entender qué tipo de canción puede conectar para irles llevando lo que has dicho tú ese viaje desde estoy hablando y me va metiéndose un poquito el ritmillo en el cuerpo empiezo a bailar un poco me voy a la pista doy botes tiene que haber pasos si tú te pones a primero de la noche a darle un temazo pero muy fuerte la gente se va a asustar no está ahí no está en ese momento es llevarlo es darle empujoncitos yo ahí por ejemplo me fijo mucho porque es una crítica que hago hay tres críticas que hago a los diyokis actualmente y se nota por mucho sé de nombre uno hay algunos que solo se dedican a poner canciones conocidas pero ya está entonces tienes que poner voy a hablar de canciones que conozca la gente o sea no me puedes poner a David Bisbal y luego poner a Bad Bunny porque no fregan ni con cola aunque sean del mismo estilo eso unos luego hay otros que ellos llegan y ponen me lo dijo una vez un chico dice date cuenta esto el rato es el mismo tema o sea no hace subidas y bajadas no va subiendo el público no va bajando y tal y luego otra cosa que le preguntaban a John Dewey y molaba mucho le preguntaban ¿por qué no bailas? dice yo no tengo que bailar que hoy en día muchos diyokis a mí me da la sensación que suplen su música con el espectáculo detrás de la cabina el corazoncito el bailar el tal el tal el no sé cuántos y cuando vienes a estos que llevan toda la vida y son muy buenos dice yo tengo que hacer bailar a la gente aquí hay una capa de show que está tapando a lo mejor que el tío es muy limitado pero claro hace el show de hecho ahora que se ha puesto muy de moda hace tiempo al ver vídeos es que no me acuerdo como se llama hubo un show que empezó a grabar a los djs como pinchaba y se veía perfectamente como movían los platos y demás y cada vez hay más contenido este en youtube y tú te das cuenta que el 90% de las cosas que hacen los djs en estos vídeos no sirven para cagar o sea que ni tocan botones de hecho yo soy de la opinión que para hacer una buena sesión realmente un dj no necesita hacer gran cosa es más importante la selección musical que peguen unas canciones con otras que la clave música de las canciones encaje porque luego las transiciones claro la música electrónica tiene golpes muy marcados muy fijos con cuadrarlo un poco los golpes y a día de hoy ya tienes hasta herramientas que lo hacen solo que podríamos entrar a discutir ahí de si eso es lícito que hay mucha discusión de eso pero es verdad que a día de hoy una buena selección musical no te hace falta hacer gran cosa para que esa sesión funcione es más conocer las canciones cómo pegan unas con otras pero hay mucho de lo que dices tú hay mucho show yo cuando lo veo digo tío ¿por qué estás tocando botones todo el rato si lo único que has hecho al final del todo es subir un fader y bajar otro subir el volumen de uno y bajar el de la otra no has hecho más pero se está haciendo subnormal todo el rato pero bueno es parte de lo que busca yo creo la gente sí sí a ver vende mucho más el ese pero bueno lo que decía yo también antes decía porque yo aprendí a pinchar con platos sé pinchar con plato pero decía esto es una mierda lo que mola es cuadrártelo y tal la verdad es que tocar un plato mola mucho mola muchísimo pero luego una vez no sé quién me dijo ya pero es que porque era de Richie Houghton que le preguntaba lo mismo y dice yo prefiero gastar ese tiempo en prepararla o sea en buscar la música en preparar es verdad que este tipo de disc jockeys utilizan también mucho efecto hace mucho bucle mete mucho sonido por ahí que eso hay que prepararlo pero digo vale pues esa te la compro que no el tiempo que te ahorras en cuadrar la canción lo estás ganando en el efecto especial en crear en crear es que por ejemplo Richie Houghton que a mí me ha molado mucho una de las cosas que hace él está siempre por lo general tiene tres a ver lo normal de un DJ normalito lo que te va a hacer es tener dos pistas en paralelo una que es la que va entrando y otra la que va saliendo más o menos tienes gente como Richie que lo que te hacen es que tienen fácilmente cuatro pistas en paralelo porque lo que van haciendo es a partir de temas que cada tema además por lo general que te pinchan no son una maravilla en muchos de los casos pero se fijan un tema y dicen oye voy a coger este bombo de este tema voy a coger un poco los los agudos de esta canción voy a coger esta melodía y realmente lo que estás creando un mashup de canciones y eso tiene gracia yo pienso lo mismo es decir a mí cuadrar canciones no me aporta valor si ese tiempo lo aprovechas para hacer algo distinto es como toda la vida con la cuestión que si al final lo único que haces es pones un tema detrás de otro pues al final eso lo puede hacer un algoritmo solo es decir eso no tiene ningún misterio lo que hay que hacer es aprovechar esa tecnología que la tecnología es capaz de cuadrarte las canciones a día de hoy para que tú aprovechas ese tiempo para hacer algo distinto algo que no hubiera escuchado sorprender al final a la persona que te está escuchando a mí me flipa escuchar a estos DJs porque de repente dices es que me suena esta canción pero no sé cuál es ¿por qué? porque estás juntando a lo mejor varias canciones alguna de ellas la conoces otra no y son capaces todo el rato de llevarte evocarte cosas que te suenan que te gustan pero hacerlas suficientemente distintas como para que te genere esa curiosidad sí, a mí me ha pasado tengo ahora grabada hay una sesión de Richie Houghton en una terraza en Berlín que se ve el vídeo y los tres temas me los bajé digo ostras digo joder como molan pero luego lo oí y digo esto es distinto me han engañado y es eso porque ellos les meten una capa de pues eso de su creatividad también Richie Houghton creo que es que su padre hacía máquinas de de estas de sonido y el tío se ha criado en eso o sea lo lleva lo lleva totalmente metido en la en la sangre esa toquetear las máquinas de hacer música es curioso de hecho mira hace poco en TikTok se ha puesto como muy de moda al menos claro en TikTok el que consumo yo porque claro como sigo muchas cosas de música pero escucha un tema es un remix bueno es una canción que puso I Hate Models un DJ hace poco en una fiesta y lo ha petado y es una canción que lleva años en el mercado y que no había destacado pero lo que ha hecho este tío es subirle los BPM es decir los BPM son los golpes por minuto esta canción estaba a 120 más o menos que es una velocidad normal en electrónica más o menos ni muy media pues lo puso a 145 145 es ir bastante rápido la canción cambia totalmente y la convierte en una canción mucho más cañera mucho más agresiva y bueno es lo que ha conseguido que pete la canción y yo creo lo que puede hacer un DJ de repente es saber cómo tienes que modificar una canción para que pegue también con tu estilo Imagine Models es un tío un tecno duro cañero va a pinchar a las 6 de la mañana no va a pinchar a las 12 para la gente que ya está un poquito pasadita y sabe cómo coger un tema que no encaja que ni siquiera podríamos considerar tecno desde un punto de vista purista es un electropop un poco raro y llevarlo a una esencia tecno modificando pues eso los BPM es un poco la clave de la canción no y a veces simplemente tocar la ecualización yo tengo una anécdota en la boda de mi amigo Pachi si me estaba oyendo que en el cierre pues oye el disc jockey dijo yo me voy y tenía una media hora y dije no te preocupes no pasa nada no era música electrónica era pachangueo pero hice una cosa tan sencilla como subir los bajos o sea subí un puntito el sonido de la música y subí un pelín el bajo y enseguida y la gente empezó a bailar un poco más viene una media y dice ¿qué has hecho? digo mira he subido esto ya está no había que hacer mucho más pero hacía que la música se oiese que llegase más que la gente la percibiese la percibiese mucho más otro sitio donde se ha visto toda la vida lo que pasa es que se ha perdido la esencia de meter una canción que le dice esto no pega ni con cola era en Ibiza en Space por ejemplo lo hacía mucho o sea tú Space está sonando una música electrónica y de repente metían una canción de Soul o de Funky pero clásica sin retocar mucho y entraba perfecta la gente se volvía loca y tenían se prestaba mucho a hacerlo eso también ahí lo demostraron los que eran buenos Djokis que eran capaces vale yo pincho tecno pero ahora te voy a hacer un cambio de registro y lo voy a petar igualmente eso por ejemplo a mí me ha flipado mucho Loren Garnier que es un Dj súper conocido francés hacía mucho yo lo he escuchado muchas veces live y un tío que te mezcla tecno con soul con house con rock cualquier cosa pero tiene una habilidad y nada pues para para saber qué encaja y meterlo de una forma que te sorprende yo creo que también hemos perdido eso ahora como como que todo es o sea si pinchas tecno pinchas tecno es como que ostras tío pues lo decíamos a mí a mí me gusta el tecno pero a mí temazos house que me ponen la piel de gallina y porque por qué no los puedes mezclar yo creo que tenemos que quitarnos muchas veces que nos pasan todas las áreas del conocimiento quitarnos un poco como los las barreras que nos autoimponemos ser más creativos salirnos de la norma y disfrutar muchas veces pero es que ahí yo creo que ha atendido todo en general tiene una homogenización y yo por ejemplo hablo de Ibiza que antes era pues en Space suena este estilo o más en Amnesia esto en Pachá aunque dentro de cada discoteca había como diferentes fiestas pero en Valencia también pasaba tú en Valencia tenías puzle que era un sonido o sea tú ibas por la calle pasaba un coche y decías esto es puzle o esto es rocola o esto es chocolate la música era de una discoteca y tenía un sello y hoy en día eso se ha perdido todas las discotecas todas prácticamente o es de electrónica o es de pachanga pero la línea musical se mantiene sí hay pocos sitios que tengan esencia pura o sea a mí me pasa en Madrid voy es que hace tiempo desde que estoy aquí prepandemia no es algo pero solo hay dos sitios a mí que me molen porque digo sé que voy ahí sé lo que voy a escuchar ¿no? Hablando de vamos a entrar que ya vamos enfilando el final que eran habéis dicho de trance y yo sé que tú has probado los psicodélicos ¿vale? yo no los he probado ¿no? pero es una cosa que estoy leyendo y me llama mucho la atención ¿cuál ha sido tu experiencia? mira yo he probado un poco a ver tampoco demasiadas cosas pero he probado MDMA que es éstasis he probado cocaína he probado speed he probado marihuana hachís ketamina pastillas que vete a saber lo que llevaban se suponía algunas cosas pero vete a saber yo tenía yo creo una ventaja y es probar todas estas cosas a partir de los 24 años es decir yo empecé a probar todo esto cuando ya estaba trabajando y yo creo que es importante porque joder por las pruebas con ganas de descubrir pero también con cuidado y sobre todo teniendo pues oye yo que sé salía un viernes me tiraba todo el fin de semana me tiraba fines de semana enteros de fiesta y pues a saco pero el lunes había que currar y eso para mí era importante ¿no? y tenía algo que me agarraba a la vida también conocido a gente que a lo mejor no tenía eso y les ha costado más o han tenido otro tipo de experiencias a mí en concreto los psicodélicos me han ayudado mucho a abrirme la mente a replantearme cosas a cambiar un poco como soy creo para mejor ¿no? a angustiarme menos con algunas cosas incluso a nivel personal joder pues a ser menos celoso con mi pareja ¿por qué? porque te permiten entrar en un estado donde casi te disocias tu el no ego este ¿no? claro es como que te elevas y de repente empiezas a plantearte tú ¿y por qué cojones pienso yo esto? ¿no? y también depende un poco como los uses a mí me encanta ese estado como tengo ese punto que hablamos al principio en el introvertido hablar mucho conmigo es ser capaz de coger y hablar conmigo pero elevándome quitándome muchas veces todas las cosas que se supone que yo tengo que pensar o que tenemos que pensar porque la sociedad dice que son así o porque nuestra educación ha sido de determinada forma tú te elevas sobre eso y te empiezas a plantear las cosas de otra forma y a mí es algo muy potente que yo creo que tienen este tipo de cosas que te permiten hacerlo hay gente que dice que puedes conseguir lo mismo pues con meditación y otras cosas yo creo que depende mucho de tu forma de ser a mí me resulta con meditación no he sido capaz no soy capaz de luchar conmigo mismo pero con estas sustancias en determinados momentos sí que lo consigo hacer o sea me gusta mucho hablar de este tema no me gusta que suene apología de las drogas tiende a pasar porque es un tema me parece muy interesante pero creo que como herramienta es una herramienta muy potente si la sabes utilizar tienes una cierta educación y sobre todo con determinadas sustancias en momentos estás bien acompañado con gente que te pueda ayudar a saber cómo tomarlas o cómo no pasarte y demás para desbloquear muchas cosas es que me empezó a llamar la atención porque bueno en un bla bla car evidentemente hace ya varios años pues vine varias veces con la misma persona y salió el tema ¿no? tres horas madri valencia pues y me llamó la atención dice psicodélico puro y duro ¿no? lo que no o sea droga de pues eso silocibina estas cosas y decía mira no deja resaca y no engancha o sea no tiene enganche físico ¿no? y me contaba luego su experiencia dice yo entendí muchas cosas de mi familia era una persona normal no tenía ningún tipo de problema dice pero ves el mundo de otra manera o sea ves percibes una realidad que tú no estás viendo ¿no? y ahí ya me empezó a llamar la atención entonces pues aparte lo he empezado a oír por ejemplo Hugh Rogan lo menciona un montón en sus podcasts ¿no? y veo que se está haciendo como poco a poco pero se está hablando más de ello ¿no? y aparte ves que es algo que históricamente se ha utilizado muchísimo ha habido un parón de pero las civilizaciones antiguas por eso una de las primeras personas digo yo en España ¿a quién le pudo preguntar esto? y vi un día que tuiteabas o decías algo y digo pues yo voy a preguntarle ese estado de nuevo ¿no? esa esa disociación aunque es difícil ¿no? pero ¿cómo es? ¿no? o sea ¿cómo cómo la sientes en ese momento? o sea ¿cómo ves esa cómo es que ves la realidad de otra manera? o sea no sabría explicar muy bien el cómo porque es como algo muy interior pero sí que es verdad que yo cuando he estado en esos estados es yo tiene una cierta sensación de elevación pero no elevación de que vayas volando sino es como como de repente ser capaz de percibirte a ti mismo como desde fuera de tu cuerpo analizarte desde esa perspectiva de nuevo ¿no? como no tanto hago esto y sé lo que estoy haciendo sino de repente analizarte como si fueras claro otra persona y poder mantener conversaciones contigo mismo ¿no? poder mantener una reflexión desde esa perspectiva yo siento como que te quitas una capa mental que es la capa social es decir casi todo el pensamiento de cosas yo que sé por ejemplo lo que te han inculcado tus padres de pues no consume droga no haga no sé qué pues todo de repente se te cae se te cae porque es como todo lo que te pueden incluso de temas de sexualidad o de demás cualquier cosa que tú hayas aprendido que te hayan dicho que tú sientas que tengas que estar pensando incluso se te cae y puedes llegar a plantearte otras cosas es decir oye a ver yo salía mucho con colegas gays por ejemplo y claro pues en esta época de exploración yo a veces me decía joder cómo molaría porque claro explorando mentalmente sin barreras es decir cómo molaría poder explorar otras opciones es decir oye si a mí me gustan los tíos y las tías sobre el papel suena muy guay eso no te lo puedes plantear o a mí me cuesta planteármelo en su momento sin ningún tipo de sustancia pero cuando te elevabas y te quitabas un poco todos los temas prejuicios sociales te lo planteabas y te permite explorar cosas y te permite decir oye pues esto me gusta esto realmente no me gusta pero sin sin un prejuicio de antemano sino realmente como una exploración mucho muy neutro muy neutro ya no tienes grilletes y lo vas explorando y te parece todo como mucho más como si fueras un niño o sea de hecho te vuelvo un poquito a ese estado de niño que lo ves en los niños ¿por qué no? ¿por qué no? y voy a explorarlo también la conexión emocional que es puntual que luego se va ¿no? pero la conexión con la gente que es la que quieras con tus amigos con tu pareja pues te permite conectar a otros niveles porque estáis los dos en ese punto oye y ¿por qué no? a lo mejor quitas cosas yo que sé pues te picas tensiones que puede haber en un momento determinado pues se derrumban porque ya no los problemas los ves de otra manera te permite coger una perspectiva como con mucha altura sobre tus problemas sobre tu vida sobre cosas que a lo mejor de normal te parecen un problema de la hostia y de repente ahí dices lo ves con perspectiva y dices vaya tontería pero sobre todo eso por esa elevación ¿no? por esa alejarte de tu perspectiva y verte desde fuera luego otra cosa que les he oído a muchos que ya digo eso americanos todo aparte de esa sensación de nuevo luego dicen que todos salen diciendo tengo que ser o sea tengo que ser mejor persona tengo que amar a la gente punto no ya está o sea amar a la gente portarme bien con todo el mundo parece muy simple pero también tiene lo suyo sí yo creo que con ese estado un poco externo conectas mucho con otra serie de cosas por lo mismo te quitas un poco el egoísmo te quitas un poco esos puntos de vista tan personalistas muchas veces que tienes y como lo ves todo con mucha más claridad dices ¿por qué narices tengo que estar enfadado yo con esta persona? ¿por qué narices me tengo que meter yo en estos problemas? creo que es un punto de vista muy neutral entonces como que te hace más consciente de lo fácil que puede ser llevarte bien con el mundo estar a gusto con las cosas no tener problemas disfrutar o sea por ejemplo yo en concreto por ejemplo con el éxtasis que es una droga que te permite emocionalmente muy interesante porque te permite sentir todo muchísimo más te hacen así en la cabeza o te haces tú así y es como la releche te permite mantener una conexión emocional con la gente muchísimo más profunda tener conversaciones con amigos de temas que a lo mejor han estado ahí no has sido capaz de resolver pues lo puedes tener y claro quitas todos los problemas sobre la mesa y te haces ser mejor también te puede hacer ser peor o sea el problema yo creo es un poco es ¿qué te agarra al mundo? ¿qué te agarra al mundo más allá? todo este tipo de gente pues como ha sido mi experiencia teníamos muchas cosas que nos agarraban al mundo y aprovechas a lo mejor estos momentos en los que te disocias un poco para explorar cómo ser mejor eso está muy cerca de un estado en el que claro yo estoy disfrutando ese momento puedo querer más 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 si no tengo nada que me agarre al mundo soy como un globo disociado si no tengo un cordel que me agarre al mundo es muy fácil que salga volando y si salgo volando estoy seguro ya no me voy a preocupar de ser mejor persona o de otras cosas me voy a preocupar de cómo puedo mantener este estado más tiempo entonces yo creo que es el riesgo que tiene y también un poco va a depender de la persona yo lo que sí que he vivido es que por decirlo así y conozco muy poca gente así pero si eres un cabrón de verdad probando esas cosas vas a ser mucho más cabrón porque saca un poquito tu esencia lo que pasa que la mayoría de la esencia de la gente la mayoría de la gente su esencia es ser buena gente lo que pasa que tienen muchas mochilas y muchas historias y eso puede hacer que sus comportamientos sean distintos entonces por eso suele salir esta parte de ser mejor oye voy a quitarme mi mierda porque estoy muy a gusto siendo buena gente pero el que no es buena gente el que es un psicópata por decirlo así en ese estado lo que va a salir es lo peorcito de él y lo vas a ver muy claramente y en estaba pensando ahora en Brainsys lo que está la situación y tal no sé si en ese momento tomaste eso o no no te ayudaron porque una de las cosas que dice eso la realidad es la que es pero nosotros la filtramos y la hemos de otra manera pero nuestro cerebro realmente la está captando pues a veces lo que estábamos comentando al principio de la charla esa esa sensación de que dicen algo pasa aquí y es que tu cerebro está captando pero tú no eres capaz de sacarlo y en Brainsys no sé si tomaste no tomaste o si dices tenía que haber tomado para ver esa realidad no a ver de aquella tomaba y espera Brainsys o sea encaja perfectamente también los pecados del cerebro sí desde antes desde antes de montar Brainsys yo había probado cosas en la etapa de Brainsys en algunos momentos fines de semana tomaba no me ayudó a ver tanto el tienes que haber hecho o ver las cosas desde otra perspectiva a mí sí que me ayudan algunos momentos que no podía ya más a desconectar o sea decir a mí por ejemplo y esto fue yo lo primero que noté positivo para mí en concreto de este tipo de sustancias es poder o sea de repente para mí salir consumir determinado tipo de sustancia era aparcar mis problemas entendidos de repente no tengo problemas pero es como muchas angustias que yo tenía las conseguía parar durante pues bueno te conseguía verlas desde otra perspectiva aparcabas tu mochila y luego era mucho más fácil incluso analizar esa mochila desde otra perspectiva no te quita el problema a lo mejor no tuve la claridad mental para ver que no tenía que hacer pero sí que tuve muchos puntos de alivio del camino yo he estado un fin de semana en casa imagínate pues en etapas complicadas donde estamos en concurso acreedores o teníamos determinadas historias y yo estaba angustiado o sea no conseguía desconectar de ninguna forma porque pues estaba diciendo joder y el lunes y cómo pagaremos esto y cómo haremos esto o sea tienes un nivel de problemas encima que no te permiten ¿qué pasa? que yo salía y consumía determinado tipo de cosas y sabía que tenía esos problemas pero era capaz de pasarme pues dos días disfrutando de la música aparcando mis problemas explorando a mí mismo manteniendo otro tipo de conversaciones con mi pareja a mí me ha ayudado mucho desde esa perspectiva que también eso lo repito mucho porque para mí el gran miedo es si eso está tan cerca de que lo busques como una solución y no como un medio que es lo peligroso de este tipo de sustancia si tú tienes un problema y te dices joder que yo cada vez que consumo de repente el problema es menor pero es que tienes que verlo como que ahora soy capaz de analizar mi problema desde una perspectiva externa voy a aprovechar a dedicarle un poco de tiempo a quitarle hierro a ver cómo gestiono mis emociones o cómo me mejoro yo pero la solución no es estar en este estado continuamente la solución es ver cómo soluciono mi estado de origen si lo comentaba también por el tema este que bueno parece ser que en Silicon Valley y estos grandes CEOs las micro dosis pero lo han utilizado de una manera de decir oye son las 8 de la mañana y me tengo que tomar voy a tomar micro dosis porque para utilizarla directamente para trabajo no a lo mejor de una manera oye voy a salir de fiesta venga me tomo algo y tal y lo que sea sino deliberadamente para ayudarle a trabajar o a ver realidades que no está viendo sí yo nunca las he usado desde esa perspectiva he leído mucho también tengo ahí como un poco la intencionalidad algún día de probarlo para mí ha sido más disfrute desconexión y hacer introspección aprovechando el viaje que ese punto pero puedo entender el por qué porque es verdad que al final lo notan cuando tienes con pequeñas dosis o incluso cuando se te van pasando los efectos estás en un estado muy interesante y también un poco por reflejarlo yo cuando empecé por estas cosas evidentemente las primeras veces te pasas un poco más y vas bastante bajo pero cuando vas teniendo estos momentos de introspección llegas a un punto donde necesitas mucho menos y lo que buscas es un estado donde tú tienes un mayor nivel de lucidez mental y donde estás más a gusto contigo mismo no buscas es como con el alcohol no buscas ponerte pedo lo que buscas es me meto un par de copillas porque a lo mejor es como yo estoy a gusto y puedo un poco estar más relajado y demás entonces es lo mismo entiendo que incluso con una micro dosis más corta consigues un estado totalmente consciente pero donde tienes el punto justo que te permita oye pues desconectar a lo mejor esas capas que estábamos hablando antes de autorrestricciones que nos imponemos o restricciones sociales y eres capaz de tener un puntito más de elevación pero ya te digo a ese nivel no lo he explorado porque dicen claro yo he estado leyendo mucho por varias razones porque me interesa luego porque creo que a la gente lo digo yo creo que aquí hay un mercado en el que hay que invertir o sea la gente que se olvide las criptomonedas donde va a decir que hacer pastas en las empresas estas pero el cerebro se ve que libera dosis de de psilocibina en ciertos momentos o sea los típicos estados estos de no vio adiós vio tal no sé qué o en el momento antes de la muerte que se tienen visiones y tal no saben muy bien por qué porque no lo saben pero parece ser que el cerebro mete un chute de estas sustancias que el DMT creo que es que lo producimos o algo así y o sea es algo mucho más natural de lo que parece ya no porque mucho sea de cactus y de cosas así de psilocibina pura y dura pero que el ser humano lo lleva y lo genera lo que pasa es que aún no saben por qué no por qué no generamos mucho más o se genera tan poquito las razones o en qué momento porque tampoco es que oye mira en tal momento pasa hay sí hay mucha lo bueno es que hay mucha investigación ahora mismo es decir porque hace 5 o 6 años había muy poquito estamos descubriendo muchas cosas lo malo es que bueno hay más incógnitas que respuestas es decir pues sabemos lo que dices que el cerebro suelta determinadas sustancias en determinado momento no entendemos el por qué tampoco en el fondo sabemos si tomar esas sustancias pues tiene el mismo efecto que cuando las segrega el propio cerebro cuáles son los efectos secundarios yo sí que creo que los próximos 5 o 10 años vamos a aprender mucho porque estamos desbloqueando un poco el poder tratar estos temas de una perspectiva por más científica y a nivel de negocio que hasta ahora estaba como muy prohibida por la guerra que hubo Estados Unidos al final hizo una campaña contra las drogas cuando se prohibieron las drogas en todo el mundo que había otra serie de intereses y de repente se prohibió todo y ha sido un tema tabú durante años y por ejemplo a ver muchas de estas drogas son medicinas en determinados aspectos el componente activo del SPID por ejemplo se utiliza para los niños con con bueno hiperactivos por ejemplo sí dicen que por ejemplo en el estrés postraumático el PSTD que le dicen en inglés que es que los polkars lo dicen así se ve que las investigaciones están siendo espectaculares con este tipo de dosis o pacientes terminales lo mismo dicen que o enfermedades muy complicadas pues que les ayuda a llevarlo mucho mejor por lo que tú estás comentando ¿no? por entender no sé percibes mejor la realidad asumes mejor todo lo que es ¿no? y no te en base a investigaciones y esto eso es sí hay muchos yo leo muchos artículos científicos al respecto el problema es eso que falta bueno ya sabemos en medicina hay muchas cosas que se investigan durante muchísimos años y necesitas oye pues tener estudios de 10, 15, 20 años para tener conclusiones yo creo que estamos en el principio de todo eso pero estoy seguro yo estoy seguro dentro de 20, 30, 40 años todo esto va a ser de consumo mucho más normal en pequeñas dosis con mucha más información porque yo no creo en la prohibición creo mucho más en que lo que hace falta es educación que la gente entienda cantidades efectos secundarios es mucho peor y causa más muerte es el que la gente compra cosas en una discoteca que no sabe lo que es que lo llaman matarratas en lugar de descompuesto activo que los compuestos realmente que hacen efecto de hecho hay una salió una había una empresa no me acuerdo el nombre pero había sacado gominolas sí eran unas pequeñas gominolas que llevan una pequeña dosis de psilocibina pues para que es como hacia donde puede que vaya la cosa ¿no? bueno corti llevamos vamos a hacer casi las dos horas que era el tiempo que aunque podía estar charlando mucho voy a hacerte las tres preguntas que hago de cierre ¿vale? totalmente cambio de registro la primera es que me digas un bar un bar un bar de las bravas la caña bar 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 pues mira voy a decir un bar es que el bar Osgaiteros que esto está en Soutelo de Montes que es un pueblecito que que está la aldea al lado de la aldea donde son mis padres y es un pueblo que se come un bocadillo de jamón un bocadillo en un pan un pan planito de jamón pero de jamón gallego que mi familia es de Galicia el jamón gallego no es como el jamón de Extremadura es un poquito distinto pero ese bocadillo está de puta madre vale Osgaiteros en Soutelo de Montes Soutelo de Montes eso está en el interior de Pontevedra si alguien está por ahí a explorarlo perfecto pues ahora subimos un restaurante ya un sitio más de sentarse pero uno al que tú vayas cómodo para que te das una idea Javier Arrés me dijo que el Burger King muy bien pero uno en el que tú digas yo es que este me gusta porque yo vivo y cómodo y no tiene que ser ni muy bueno ni malo un restaurante mira pues voy a decir uno que es una cadena que es Fridays porque yo tengo una relación como de amor a amor con esa cadena porque durante todos los años de Brainsys íbamos del equipo estuvimos tanto Frankie como yo Frankie mi socio y yo como Andrés y Luis que estuvieron en el equipo con nosotros desde el primero pues desde el primer día estuvimos como 10 años que cada vez que había que celebrar algo o había un buen momento nos íbamos al Fridays a comer entonces los buenos momentos los recuerdo en el Fridays perfecto anotado y el tercero es un sitio un lugar donde vas a desconectar el típico el sitio donde vas puede ser un pueblo puede ser una playa puede ser un monte donde sea que tú dices yo con estar aquí puedo estar hasta solo no necesito estar con nadie pero con estar aquí estoy como conectado con la vida o sea no necesito más pues mira te voy a decir y muy conectado con cosas que hemos hablado el Mondo el Mondo es un garito un club de tecno en Madrid que hace mucho que no voy pero yo sí el sitio donde más he desconectado durante mucho tiempo y con compuestos y sin compuestos es decir de ir ahí de estar bailando pone un estar como en casa estar como en casa aparte de ir solo además de ir solo y buscar estar toda la noche bailando delante del DJ sin hablar con nadie simplemente estar yo conmigo mismo sudando bailando sin parar y a mí esa desconexión el acabar reventado yo era mucho de ir al Mondo luego irme a un after y llegar a casa a las 3 de la tarde no haber parado de bailar en toda la noche y llegar reventado sudado hecho mierda pero como vacío por dentro y reseteado perfecto pues nada corte y oye ha sido una charla yo sabía que iba a molar porque lo percibimos muchas gracias por este tiempo por todo lo que nos has contado por haberte soltado contarlo todo y nada te has invitado a la próxima cuando quieras estás en tu casa si quieres despedirte si quieres mandarle besos a la familia muchas gracias a ti porque me lo he pasado muy guay ha sido como pues eso como estar un garito hablando relajados y desconectados espero que haya gente bueno que si los de mi familia alguien está escuchando esto pues tampoco creo yo que les extrañen muchas cosas pero si hace falta tenemos una conversación y poco más que da gusto hablar de temas un poco menos comunes porque yo creo que muchas veces nos autoimpedimos cosas simplemente por miedos o desconocimientos o el que dirán y tenemos que ser más exploradores y más vividores exacto hay que hablar qué es lo que hacemos en el podcast la gente se cree pero lo que hacemos es hablar y hablar y hablar eso y ayuda mucho a hablar exacto pues corti muchas gracias nos vemos nos vemos por las redes eso gracias a ti hasta aquí este rogle número 26 con el gran jose carlos cortizo corti es un all around le mete a todo mucho podcast startups etcétera ya veis una charla rogle 100% tocando mil temas uno detrás de otro y ha molado mucho ha habido mucho flow me ha gustado mucho lo he pasado muy bien darle las gracias por aceptar por venir a pasar este rato y nada nos vemos en el próximo ya sabes cuando se alineen los astros habrá rogle puede seguirme aquí en este canal o en no financieros donde todos los días publico podcast de diferentes cosas nada más pasadlo bien o en ¡Gracias!